Gracias. 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 Gracias, Zoido Álvarez, 62 años, casado y ahora mismo ocupo el puesto de diputado en el Congreso por la Circunscripción de Sevilla, funcionario público de carrera. ¿Conoce usted a los acusados? Algunos los conozco personalmente, la mayoría solo por ser también persona conocida los conozco. ¿Tiene alguna relación de amistad, de parentesco, que de alguna forma condicione su...? No, con alguna de haber colaborado institucionalmente. ¿Jura usted o promete decir la verdad? Juro. Muy bien. Ya sabe que ha sido propuesto por la defensa del señor Forn. En consecuencia, conteste, por favor, a las preguntas que le formule el señor Menero. Gracias. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Zoido. Buenas tardes. Es notorio que era usted ministro del Interior en el periodo de tiempo al que se contraen los hechos que nos ocupan, por tanto, no le haré ninguna pregunta relacionada con su cargo y competencias. Entrando directamente en materia, el pasado año 2018 usted compareció ante la Comisión de Interior del Senado en fecha 18 de enero, ¿es así? Sí. ¿Fue una comparecencia a petición del Gobierno? Fue a petición del Gobierno, a petición propia, y también lo había pedido el Partido Socialista y otro grupo político que ahora mismo... Sí, un diputado del Grupo Mixto, creo, el señor Iñarritu García. Sí, pero es posible, es posible. Es decir, la razón de su comparecencia, o sea, el deseo del ministro del Interior y del Gobierno de dar explicaciones ante la Comisión del Senado, ¿puede usted explicar a qué se debía? Sí, para contar lo que había sucedido con una sucesión cronológica de los hechos que habían acontecido una vez que ya había terminado el dispositivo. ¿Tenía algo que ver, lo digo por alguna de las preguntas que se le formularon, no sé si usted lo tiene presente todavía, ¿tenía algo que ver con las críticas que las intervenciones policiales habían ocasionado entre determinados sectores? No, no, yo iba a comparecer y los demás solicitaron mi comparecencia, pero no recuerdo ahora mismo los motivos míos, era la petición propia. En cualquier caso, ¿recuerda usted si dio a usted explicaciones sobre lo que le fue presentado a usted por los intervinientes como excesos o actuaciones problemáticas de los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad? Bien, yo lo de exceso no lo comparto. Creo que fue una actuación proporcionada, dada las circunstancias que concurrieron en ese día. El término exceso tampoco lo utilizo como propio, sino como descriptivo de las intervenciones que allí se produjeron. Pero bien, vayamos a otra cuestión. Usted, en esta comparecencia, y ese es el motivo por el que yo pedí su declaración, da cuenta con detalle, desde unos antecedentes en el mes de septiembre de 2017, de cuál fue el papel que jugó el Ministerio del Interior, la Secretaría de Estado, los cuerpos policiales, en relación con el dispositivo del día 1 de octubre. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cuándo se produce el primer contacto entre la Fiscalía Superior y el Ministerio del Interior para coordinar o para hablar de la coordinación de algún tipo de dispositivo? Bien, yo creo recordar que la primera relación con la Fiscalía es a raíz de la suspensión por providencia de la ley de referéndum de autodeterminación, que creo recordar que del día 7 y el día 8 hay una primera instrucción. En esa primera instrucción es cuando ya se habla también de la necesidad de que todos los cuerpos de seguridad procedan a adoptar las medidas necesarias para que no se lleve a cabo ese. Creo recordar que es ese día 8 cuando empieza esa relación y cuando empezamos a valorar la situación. Usted, por lo menos el día de su comparecencia, manifestó un conocimiento detallado. Se está usted refiriendo, le pregunto, a las instrucciones 1 y 2 de la Fiscalía Superior de Cataluña. La número 2, que es de fecha 12 de septiembre. En estas instrucciones, si usted las tiene presentes, se dictan efectivamente instrucciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para perseguir actividades relacionadas con la celebración del referéndum, pero en ninguna de ellas se plantea la cuestión de establecer un refuerzo a la policía local impegobrante en Cataluña, al cuerpo de Mossos de Escuadra. Entonces, yo le pregunto cuándo surge la determinación o cómo y cuándo surge la determinación de enviar contingentes policiales a la comunidad autónoma. Bien, por parte de la Secretaría de Estado, desde aquel día se empiezan a valorar, dada la circunstancia que estaban concurriendo, la necesidad de que hubiera que reforzar. Es evidente que la materia de seguridad ciudadana le corresponde a los Mossos de Escuadra, en primer lugar, y, por tanto, la presencia de la Policía Nacional y de la Guardia Civil no está en el mismo número por habitante que está en el resto de España. Por tanto, nosotros, la Secretaría de Estado, empiezan a hacer una valoración, unos estudios. Y, a medida que se va avanzando el tiempo, pues, cuando se aproximaba ya el día 1 de octubre, cuando incluso creo recordar que, a raíz de los hechos del 20, que se producen no solo en torno a la vicepresidencia o Consejería de Economía, sino como consecuencia de los 41 registros que se hacen y 14 detenidos ese día, con aglomeraciones y manifestaciones en todos los sitios, se interpuso una querella el día 22 por la Fiscalía en la Audiencia Nacional. A partir de ahí es cuando nosotros ya empezamos a completar un poco ya más el tema y creo que recordar que a las 40 del día 22, quizás, creo recordar, le mandé al conseller, le mandé la notificación de que, dada la circunstancia que estaban concurriendo, íbamos a reforzar la presencia de Policía Nacional y de Guardia Civil en Cataluña, en misión de auxilio a los Mossos de Escuadra y también para cumplir como Policía Judicial todos aquellos requerimientos que le hiciera el Tribunal Superior de Justicia o cualquiera de los órganos judiciales que conocían de actuaciones en Cataluña. La carta a la que usted, la comunicación que usted se refiere al conseller Ford, la hemos requerido y es prometida por este tribunal, todavía no ha llegado, pero bueno, es una carta del día 22 de septiembre. Creo recordar que sí, que fue… Ese es el recuerdo del señor Ford también y en ella, corríjame usted si me equivoco, porque apelo a la memoria del señor Ford y no tenemos el documento, pero invoca usted el artículo 38 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como base legal del envío de contingentes a la comunidad autónoma. ¿Recuerda usted? Si no lo recuerda, no le quiero inducir la respuesta. No lo recuerdo. Dice usted que lo estudiaron y ha dicho usted, si yo le interpreto correctamente, que en principio eran contingentes de refuerzo de la Policía Autonómica. Sí, sí, sí. Se lo digo porque ¿cuántos agentes fueron enviados a Cataluña? Mire, los trabajos que hicieron en la Secretaría de Estado habían previsto un contingente de unas 6.000 personas entre Guardia Civil y Policía. Y se enviaron, pero no estuvieron los 6.000, los 6.000 estuvieron en una franja determinada, porque lógicamente había descanso, había relevos y había que atender otras necesidades, porque no se podía despreocupar el resto de la nación en algunas materias. Pero sí fueron en torno a esos 6.000, si es verdad que estuvieron, sobre todo en una etapa determinada. Y era, insisto, en auxilio a los mozos de escuadra cuando fueran requeridos y también como Policía Judicial para prestar todo el auxilio que fuera necesario, mantener, como era lógico, el principio del Estado de Derecho, incautar todo aquello de lo que se le había podido requerir antes y que allí se le pudiera requerir a ellos y, sobre todo, mantener la vigencia de la Constitución y la soberanía nacional. Dice usted, 6.000 en el pico máximo, podríamos entender. Sí, que fue durante un periodo… ¿Se previó en algún momento, cuando ustedes en la Secretaría de Estado decidieron el envío de este contingente, una actuación autónoma de las fuerzas y cuerpos de seguridad sin cooperación o sin intervención de la Policía y la Comunidad Autónoma? No. Cuando se previno y cuando se diseñó aquel envío por la Secretaría de Estado, siempre de auxilio a los mozos de escuadra. Y le pregunto, ¿este criterio, el de que las fuerzas y cuerpos de seguridad actuaran en auxilio de los mozos de escuadra, se mantuvo a lo largo del tiempo o cambió en algún momento? Cambia en un momento. ¿Y puede usted precisar ese momento? Yo creo que el momento cambia el día 1 de octubre, porque hay una instrucción de la Secretaría de Estado, del secretario de Estado, de fecha, que el mes de septiembre está lleno de cita. 29 de septiembre. Y en la cual dice que en apoyo a las unidades de los mozos de escuadra que se desplazan y también en el supuesto de que sea insuficiente o ineficaz las actuaciones que podrán actuar con independencia, puesto que un auto del día anterior de la magistrada cambia la instrucción del fiscal, que eso era del día 27, perdón, no del día 27, se cambia la instrucción del fiscal, creo que era la instrucción número 7, y la sustituye y ya pone en el mismo plano a todos los cuerpos para que pudieran actuar. No obstante, el secretario de Estado, el 29, sigue indicando que en auxilio a los mozos de escuadra, en primer lugar, y tan solo en los supuestos de ineficiencia o ineficacia o imposibilidad, podían actuar. Entonces, usted, si lo interpreto correctamente y no quiero poner palabras suyas en mi boca, la confianza en un dispositivo conjunto liderado sobre el territorio por los mozos de escuadra, con auxilio de unidades de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se mantiene por lo menos hasta el día 29 de septiembre, y dice usted que cambia quizá el día 1. No, que ya… El día 29 yo lo que he dicho es que el secretario de Estado dicta una instrucción a raíz del cambio de la posición mantenida en la instrucción del fiscal a la resolución que dicta la magistrada del Tribunal Superior de Justicia, y lo acota en el sentido de que primero como auxilio y después en el otro sentido. O sea, que lo posibilitaba, pero siempre, en primer lugar, como auxilio. Si el señor presidente lo autoriza, ¿desería exhibirle al testigo como documento precisamente esta instrucción del secretario de Estado de Seguridad? Es el documento número uno de la ruta… ¿Exactamente el punto concreto de la instrucción sobre el que quiere formular una pregunta? Sí, quiero preguntarle sobre dos cuestiones que aparecen reflejadas en la instrucción y que hacen relación a cuál debe ser la conducta de fuerzas y cuerpos de seguridad en relación con los mozos de escuadra. ¿Recuerda usted esa instrucción, verdad? ¿Le consta la existencia de esa instrucción? Sí, en término general. ¿En qué fragmento quiere situarse? Pues, mire, si en la página número dos le instrucciones, objetivos… Primero, el objetivo número dos… ¿Lo ve usted bien desde aquí, señor Zoide? Sí, sí, sí. Bueno, objetivos garantizar el mantenimiento de la convivencia ciudadana, el libre ejercicio de los derechos fundamentales y libertades y, en su caso, el restablecimiento de la… Esto. Sigamos. Perdón, pasamos a la página cuatro, por favor, que es donde están los criterios de actuación. Punto A. Toda intervención debe estar presidida por la premisa general de priorizar la seguridad, tanto de los efectivos policiales como de los ciudadanos, sobre la eficacia y preservar la pacífica convivencia. Será un uso mínimo y proporcionar la fuerza, evitando cualquier exceso de su empleo. ¿Conocía usted el contenido de la instrucción en este sentido? Sí, sí. ¿Entiende usted que esto fue cumplido rectamente por la cadena de mando durante el día 1 de octubre? Pues sí, sí. Si vamos un poco más abajo, y ahí viene la pregunta concreta con respecto a los mosos de escuadra, en el punto E, verá usted que se dice que se establecerán puntos seguros para el repliegue de las unidades policiales desplegadas en cada sector o para su rápida concentración en caso de necesidad. Ante la convocatoria de grandes concentraciones de personas u otras circunstancias que puedan suponer riesgo para las unidades intervinientes, éstas se replegarán a los puntos seguros recayendo la intervención en materia de orden público en los mosos de escuadra. Si tiene usted presente esto y si efectivamente, por lo menos hasta el día 29 de septiembre, este era el criterio que presidía la actuación de fuerzas y cuerpos. Pues mire, según tengo entendido, no sé el número exacto de colegios, pero en algunos colegios tanto Policía Nacional como Guardia Civil tuvieron que retirarse sin intervenir, dada la presencia masiva que había que les imposibilitaba el poder hacerlo. Lo que sí es verdad es que no había en ningún sitio mosos de escuadra que pudieran tomar un posible relevo en ese caso, puesto que no se vieron ese día, por lo que me dicen, unidades de intervención de los mosos de escuadra. Con respecto a esa intervención del día 1, ¿tiene usted conocimiento, si lo sabe, de si el mecanismo de coordinación que se había establecido como consecuencia del auto que usted sí conoce, de 27 de septiembre, de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia, se mantuvo? Pues creo que se mantuvo en alguna provincia las células que se habían mantenido, pero a primera hora de la mañana del domingo día 1, cuando no se había cerrado prácticamente ningún colegio, cuando había grandes aglomeraciones de personas que impedían que se pudiera cumplir con el mandato que de una manera expresa, de manera reiterada, había sido trasladado durante días y semanas a todos los cuerpos de seguridad, pues la verdad es que parece ser que empezaron a tomar las medidas y en ese caso, como lo podían hacer con independencia en base a la autorización de la instrucción del secretario de Estado, pues empezaron a tomar. Bueno, la pregunta en este sentido, la suspensión de las reuniones convocadas efectivamente en Barcelona, concretamente, que era donde tenía su sede operativa el coordinador, el señor, el entonces coronel Pérez de los Cobos, ¿le dio a usted alguna explicación del motivo que fundamentó la suspensión de las reuniones de coordinación? ¿El motivo concreto? Yo, en este caso, yo hablé con el secretario de Estado y me dijo que no se habían cumplido las previsiones a las que se habían comprometido los Mossos de Escuadra en días anteriores en las reuniones que habían mantenido anteriormente. ¿Sabía usted que el día 1 de octubre, la primera hora de la mañana, sobre las 9, en concreto a las 9 o 11 horas, porque hay un correo electrónico que obrean las actuaciones que sí lo acredita, por parte del señor Ferran López, comisario de los Mossos de Escuadra, se remite una solicitud de intervención al coordinador en 112 centros en concreto. ¿Sabe usted si esa solicitud fue atendida por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Pues yo ahora mismo sé que hubo un cruce de comunicaciones, pero estamos hablando ya de las 9 de la mañana y ya no sé en qué términos pudieron hablar el señor Ferran y el señor de los Cobos, lo ignoro. ¿Usted conoce al señor Ferran López? Al señor Ferran López, sí. El señor Ferran López es el comisario que, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, fue designado máximo responsable policial de los Mossos de Escuadra. ¿Sabía usted que el señor Ferran López era el comisario designado por el mayor trapero, por el anterior responsable, para asistir en su nombre a las reuniones de coordinación con el coronel Pérez de los Cobos? Lo ignoro. ¿No sabía usted que era la misma persona? Y en el conocimiento actual que usted tiene, el hecho de que coincidiera el representante máximo designado por la Administración desleal con el nuevo jefe operativo designado por usted, ¿no le produce sorpresa? Yo ignoro quién fue el que aprobó el dispositivo de los Mossos de Escuadra. Lo que sí le puedo decir es que, desde que a propuesta mía fue nombrado el señor Ferran López, me reuní con él y ya después no volví a tener, como le dije. Yo, cuando me reuní con él, le dije que esperaba que cumpliera con la legalidad vigente la Constitución y el Estatuto de Autonomía. ¿Tuvo usted alguna queja del comportamiento del comisario López durante el tiempo? En ningún momento. Y le dije que, digo, yo es la primera y la última vez que hablaré con usted, lo saludaré donde esté, pero no tengo yo por costumbre estar dando ningún tipo de instrucción. A eso le iba, ya que hemos entrado por la deriva esta del señor Ferran López y después, una vez designado el señor Ferran López y tomado el control por parte del Ministerio del Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña, ¿se vieron ustedes en el caso en la necesidad de modificar los criterios policiales operativos que se habían juzgado ineficientes con anterioridad? Yo lo que puedo decir que, por el informe que me dieron, si yo no sé los criterios que han empleado a la hora de tener que actuar en cada uno de los supuestos o sucesos en los que ellos pueden hacerlo. Lo que sí le puedo decir que, como estamos hablando del día 1 de octubre, me dijeron que ante un referéndum que había sido declarado ilegal, ante un referéndum donde se estaba propiciando, anunciando, alentando a la participación una prohibición que había sido comunicada, requerida y anunciada por todos los cauces y que, sabiendo que tenían que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los mozos de escuadra, pues la verdad que el dispositivo que parece que se puso era totalmente insuficiente. Y a las pruebas me remito. Bueno, por remitirnos a las pruebas, permítame que le pregunte si conoce usted el nivel de eficacia el día 1 de octubre de la intervención de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sobre los 2.239 centros de votación abiertos aquel día. ¿Sabe usted cuántos cerraron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Bueno, hablo de memoria. Creo que intervinieron en 131, 113 consiguieron cerrar y otros 100 cerraron sin ningún tipo de incidencia, porque al ver que llegaban las fuerzas o llegar a recoger, que era lo único que querían, recoger los efectos e impedir que se votaran. Pues esas fueron las cifras. También recuerdo algo vagamente también la que decían de los mozos. ¿Sabe usted, en fin, no hace falta… Es una pregunta, pero supongo que es fácil. ¿Sabe usted que sobre 2.239 centros… En fin, me está usted hablando de una cifra, de un porcentaje de eficacia entre el 5 y el 10 por ciento? ¿Sabe usted de esos centros cuántos de los que se cerraron? Lo único que yo muchas veces he pensado es qué hubiera sucedido si no se hubiese alentado, si no se hubiese impulsado, si no se hubiese animado, si no se hubiese facilitado que se celebrara ese referéndum ilegal que es lo que hubiera sucedido. Pero ¿qué hubiera sucedido, aunque se hubiese hecho todo eso, si en lugar de los 6.000 y algo, 7.000 mozos de escuadra hubiese estado el número de mozos que siempre se suele establecer, que es el número de 12.000, y al que hubiesen estado apoyados por 6.000 hombres más de fuerza de seguridad del Estado y, además, incluso otros miembros de la Policía o de la Guardia Civil que hubieran estado? Eso es lo que yo en ocasiones he pensado que si no hubiera sido totalmente distinto. Gracias. Me dice usted que la cantidad usual de agentes de mozos de escuadra puestos en operativo, una gran concentración masiva, ronda los 12.000… No, de una convocatoria de unas elecciones. De una convocatoria de unas elecciones. Y además que sea legal. Yo no sé qué cifra tiene… Le pregunto por la fuente de su conocimiento. ¿De dónde saca usted el dato de que una cifra en torno a los 12.000 sea la que se emplea por el acuerdo de mozos de escuadra en una elección ilegal? Porque a los pocos meses se celebró una elección convocada con todos los requisitos legales y el dispositivo que se desplegó fue aproximadamente el de 12.000. Ustedes estaban a cargo del Departamento de Interior de la Generalitat cuando el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional requirió precisamente al cuerpo de mozos de escuadra un informe sobre la cuantificación de efectivos en convocatorias electorales y además lo solicitó en términos comparativos con todas las convocatorias electorales. Ese informe se emitió por parte del señor López, insisto, precisamente cuando el Ministerio tenía el control del Departamento. ¿Conoce usted las conclusiones de ese informe? No. No lo sabe usted. No. Porque ese informe, a ver si le suena, lo que dice es que en la convocatoria del 21 de diciembre, perdón, se utilizaron 11.000 mozos de escuadra, pero que el número total de horas trabajadas fue muy superior el día 1 de octubre. Pues no la información cobra mi poder y no lo. Yo de ese informe no tengo conocimiento. De ese informe no tenía usted conocimiento. ¿Hubo algún reproche también que usted recuerde con respecto a la actuación del cuerpo de mozos de escuadra con carácter previo a la jornada del día 1 de octubre? ¿Alguna dejación de funciones, alguna actuación que fuera puesta en cuestión, bien por la fiscalía, bien gubernativamente, por parte del Ministerio? Bueno, ya había… surgían problemas, surgían problemas y… pero eso lo llevaban los operativos y sé que surgían problemas y los operativos podrán decir de hasta qué punto, qué detalles, cómo lo comprobaron y qué pruebas tienen de que aquello fuera así. Eso lo pregunto porque, a ver, si usted lo recuerda, se refirió a la acción en la ciencia que obra. ...exhibir un documento con la memoria, que es la instrucción 06 barra 2017 y el motivo de la exhibición es que en ella se contienen, precisamente en esa instrucción, requerimientos de actuación de mozos de escuadra con carácter previo a la jornada del 1 de octubre. ¿De qué fecha es exactamente? Porque hemos hablado de unas instrucciones en septiembre… ...de fecha 26 de septiembre. 26 de septiembre. ¿Tiene usted conocimiento, noticia, de que por esas fechas existió alguna instrucción de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia? El 6 de septiembre. Estupendo. 26 de septiembre, sí, porque hubo circulares, creo recordar, el 25, el 26 y el 27. Responde usted si está amable a las preguntas que le está formulando el señor… Sí, yo, primero, con respecto a la instrucción en cuestión, a la instrucción 6, querría mostrarle… A ver si lo encuentro. Sí, ya vamos bajando la primera página y verá usted que aquí ya se dispone por parte de la Fiscalía cuál debe ser la actuación de mozos de escuadra. El precintado de los locales o establecimientos que hayan sido… ¿Usted se refiere? ¿Recuerda usted el concepto este relacionado con el precinto de los locales y el mantenimiento de los precintos? Luego, si le parece, pasamos al punto B. La vigilancia de la integridad de los precintos desde su ejecución material. Y el punto C. La no constitución de las mesas estableciendo un perímetro de 100 metros. Ah, no, esto está en el punto D, perdone. Esta es la no constitución de las mesas. Y cuando el local previsto como punto de votación se haya en el interior de un edificio más amplio, debería evitar que se intente producir la votación estableciendo, en fin, el perímetro. ¿Recuerda usted estas especificaciones de la Fiscalía Superior? Sí, vamos, que me suenan que… Sí. No, se lo digo por una… Vamos, eso lo estaba manejando el operativo que estaba allí. En el sentido de que yo sabía de la existencia por una información general que a uno, lógicamente, le trasladaba. Y sí, pero con la precisión de cada palabra y cada término no, pero sí me suena a lo que… ¿Sabe usted si, con ocasión de la emisión de esta instrucción por parte del Fiscal Superior, el secretario de Estado encargó una cuantificación de los efectivos precisos para el cumplimiento de la instrucción? No, ya el… Estaba hablando del día 26. Sí. No sé si a raíz de ahí ampliaron, pero yo creo que los estudios los habían hecho con anterioridad, insisto, desde el día en el que ya empezó desde el día 20 a la interposición… No, pero en concreto, perdón, señor Zoido, con respecto a esta del día 16, ¿no le suena a usted una cuantificación específica de efectivos? ¿Te conoce unas declaraciones públicas en el medio digital Voz Populi del mes de octubre de 2018 del secretario de Estado, el señor Neto Ballesteros, en las que afirma que se produjo la cuantificación y que la misma ascendía a 90.000 efectivos? No lo he leído. No lo conoce usted. No lo he leído, me parece una cifra muy elevada. ¿Tuvo usted conocimiento de la cuantificación llevada a cabo por la Comisaría Superior de Mossos de Escuadra con respecto al mismo particular de cuáles eran los efectivos necesarios para cumplimentar la instrucción 6? No. Usted ha dicho antes que tuvo conocimiento y conoció y leyó el auto del Tribunal Superior de Justicia de 27 de septiembre. No, 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 yo no lo leí. Me dijeron en qué había consistido el cambio que se había producido. Discúlpeme, pero quizá la memoria le traiciona, porque en la página 5 de su convocatoria, según el día de las sesiones del Senado, afirma usted que he dado lectura a decisiones de tribunales y de fiscalía. Precisamente cuando está hablando usted del auto del 27 de septiembre. No, yo no había leído los autos con anterioridad. Yo lo que dije es que yo me había limitado a leer parte de los autos o resoluciones en la fecha en que comparecí. Pero yo cuando se producían aquellos, me refería a que no había hecho valoraciones, sino que me había limitado a decirle a su señoría qué es lo que habían decidido en unas instrucciones el fiscal y en un auto su señoría. Pero insisto que era la parte que interesaba. En aquellos momentos no me pasaban porque no tenía sentido. Sí me daban cuenta de que ha cambiado en una parte, pero el secretario estaba… En aquel momento, pero no en el momento de su comparecencia, en el momento de los hechos, según su conocimiento y con lo que a usted le explicaron del auto del Tribunal Superior de Justicia, ¿las instrucciones de fiscalía seguían vigentes? Yo creo que no, que la sustituyó la decisión de la autoridad judicial, en ese caso la magistrada del Tribunal Superior de Justicia. ¿Se le comentaron, se le explicaron los términos en los que se producía la sustitución de las instrucciones sin el auto de la magistrada? Recuerdo que me dijeron que había mucha minuciosidad en la descripción de las competencias por parte de la instrucción de la fiscalía y era más genérica la resolución que dictó la juez a la hora de establecer las competencias. En concreto, y con respecto a la que se le ha mostrado, la instrucción 6 que tenía este grado de detalle, ¿tenía usted conocimiento de que la misma había decaído completamente en su eficacia? ¿Cuál? De que había decaído esta, la 6, la de perímetro, la de 100 metros, etc. ¿Usted tenía conocimiento de que había decaído en su eficacia? Bien, si la instrucción esta, que era la que se refería a la actuación preventiva a llevar a cabo en los colegios, pues la jornada anterior al día 1 de octubre había decaído y lo que estaba en vigor era el auto de la magistrada, ¿qué razón se le dio a usted para la afirmación que ha efectuado en el día de hoy, que efectuó en su momento, de que con anterioridad a la jornada del día 1 de octubre había habido dejación de funciones o incumplimiento por parte del cuerpo de Mossos de Escuadra? Mire, yo cuando le decía el tema de sustituye, hasta donde yo recuerdo, sustituye, todo lo que eran las competencias que tenían cada uno de los respectivos cuerpos para actuar. Y ahí ya lo establece de una manera genérica que se haga. Y desde luego yo no… Lo que sí es verdad es que había una obligación también en ese auto de que había que tomar todas las medidas necesarias para impedir que se llevara a cabo el referéndum y porque había que incautar y había que cerrar los colegios que estuvieran abiertos. Bien, claro, es que me dice usted esto y yo con la avenida… Yo estoy hablando de memoria. Sí, 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 por eso se lo digo. Con la avenida del tribunal es una resolución judicial. Yo planteo la conveniencia de exhibir al declarante el auto de 27 de septiembre de 2017. ¿Usted recuerda la existencia de ese auto? Recuerdo el auto en sí, pero… O sea, la existencia del auto, pero no… ¿El señor Estado quiere la parte dispositiva para refrescar su memoria o qué es exactamente? No vamos a leer el auto entero. Es que no, no, es que… Bueno, el auto es muy breve, señor presidente, tampoco pasaría nada. Pero no, no, la cuestión es que el señor ha afirmado que sí que había, si yo lo entiendo correctamente, una obligación de impedir, de cerrar los centros de votación con anterioridad a la jornada del 1 de octubre. Y yo querría reconducir su memoria a los términos literales del auto. ¿Tenemos el auto ahí, por favor? Ven, el auto. ¿Qué documento se lo identifica, por favor? Ay, sí, disculpe. Este documento es el 12. Aquí lo tiene, señor Letrado. Señor Letrado. Sí, pues mire, en el antecedente, en el fundamento de derecho segundo, en el final de la página 2, en primer lugar, final de la página 2, verá usted que dice que a partir de dicha fecha se impedirá su apertura, la apertura de los locales, procediendo en su caso al cierre de todos aquellos que hubieran llegado a aperturarse. También se requisirá todo el material que en su caso estuviese a disposición de introducirse o fuera habido dentro de dichos locales. Y a continuación, en la página, en el párrafo segundo, verá que dice En el caso de que los actos de preparación del referéndum o los que se produjeran el día 1 de octubre tuvieran lugar en edificios con instalaciones compartidas con servicios públicos en funcionamiento, ese día o en fechas anteriores se procederá únicamente al cierre de aquellas dependencias en las que se hicieran actos de preparación o fuera a celebrarse la votación del día 1, cuidando de que no se vea afectado el resto de dependencias en las que se deban seguir prestando los servicios que les sean propios. Yo le pido un esfuerzo de memoria desde luego complejo, pero ¿tenía usted presente cuáles eran las limitaciones establecidas por el auto para las intervenciones policiales con carácter previo al día 1 de octubre? Sí, vamos, no conocía ese detalle. Sí, seguro que lo conocían quienes estaban allí dirigiendo el operativo y desde luego no he leído la parte anterior del auto para saber la… Sí, bueno, si quiere la vemos, es que se impida el referéndum. De hecho, el auto se dicta, aquí está la resolución, precisamente para tomar el control judicial de la investigación, para que cese la actuación de fiscalía y pase a ser una investigación judicializada. Es lo que dice en… Sí, pero no sé si deroga, por así decir, en todo… Ah, no, eso lo veremos. Sí, sí, vaya para abajo, al final de todo del auto. Si deroga las instrucciones de fiscalía, sí, es usted. Un poquito más arriba. Vamos, espere que no lo veo ahora. Disculpen, eh. Es al final de todo, sí. En relación al Ministerio Fiscal, verá usted… Bueno, ordenar a los mozos. No, 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 abajo de todo, en relación al Ministerio Fiscal… Y a la vez que su notificación póngasele en conocimiento de que, de conformidad con el artículo 772, infine y demás concordantes, deberá cesar en las diligencias, actuaciones e instrucciones que hasta el momento viniera sustanciando en relación con estos hechos. Era esto lo que comentaba usted, si no sabe usted si cesaban o no. Sí, pero si la parte dispositiva del auto, que las obligaciones que le impone a cada uno de los cuerpos… Sí, sí, señor, en la parte… Si quiere, subimos, en la parte dispositiva… Exactamente, señor Letrao, el tema consiste en la pregunta que está persiguiendo, que está intentando, porque parece que hay como un debate acerca de si se paralizó o no se paralizó como consecuencia de la asunción judicial del fin del… Efectivamente, señor. ¿Qué efecto pudo tener sobre las instrucciones que había dictado la Fiscalía? Efectivamente. Pero más allá de esa pregunta, que incluso es un tema valorativo, que puede quedar subordinado a nuestro propio criterio, porque en el fondo no deja de ser algo jurídico sobre la vigencia de unas instrucciones cuando ya se judicializa una actuación judicial, exactamente sobre ese auto las preguntas que querría formular al testigo, ¿cuál es? Bueno, es la que viene justo a continuación, una vez definido el ámbito de la intervención que diseña el auto, el reproche de ineficacia al cuerpo de Mossos de Escuadra con carácter previo al 1 de octubre, ¿en qué se fundamenta? Correcto. Quizá, si no he entendido mal al testigo, para conocer exactamente… ¿Quiere ver la parte dispositiva? Había una parte dispositiva, incluso alguna fundamentación jurídica, que me ha parecido entender que quería él conocer. Sí, sí, pues está un poco más arriba el… Para que así usted pueda formular las preguntas con todo detalle y sin ningún problema de entendimiento. Dígale, por favor. Ah, perdón, pensaba que quería que le exhibiera al… Dígale usted, dígale usted. Al testigo. Bien, bueno, reconduzco la pregunta a los términos que le he expuesto ahora al señor presidente. ¿Se acuerda a ordenar impedir hasta el 1 de octubre la utilización de locales o edificios públicos o de aquellos para la preparación del referéndum? Sí, en esta fecha, y a continuación, en el caso de que los actos de preparación, etcétera, etcétera, lo ha visto usted esto, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta, vuelvo, ya se la he formulado, a la vista de la disposición, si usted lo recuerda, cuál era el reproche de ineficacia o de ineptitud que se proyectaba sobre el cuerpo de Mossos de Escuadra. O sea, que dejaron de hacer… Había que impedir, hasta el día 1 de octubre, el día 1 de octubre no es apta, hasta el día 1 de octubre, la utilización de esos locales. Siempre y cuando, en el caso de que no afectara al resto de servicios… A la preparación de la celebración del referéndum. Siempre y cuando no afectara al resto de servicios que se estaban prestando en dicho centro. Estamos en el tenor literal del auto, es así. Pero es igual, si usted lo sabe o lo recuerda. No, no, no lo recordaba, pero… Bien, si no lo recuerda, ¿cuál era el reproche que se efectuaba al cuerpo de Mossos de Escuadra? Esa es la cuestión. Bien, cambio de tercio, porque aquí nos estamos empantanando un poco. Ha hablado usted que esto lo sabría quién dirigía el dispositivo. Yo le pregunto quién lo dirigía. Por supuesto, el coordinador del dispositivo, el señor Pérez de los Cobos. Por decisión primero del fiscal y después de la magistrada. Bueno, el señor Pérez de los Cobos, como usted sabe, fue… Bueno, lo sabe usted, por lo menos lo sabía, en enero del año pasado. Fue designado coordinador en la instrucción 4-2017 del Fiscal Superior de Cataluña, del día 22 de septiembre. Sin embargo, el día anterior, el señor Pérez de los Cobos ya acudió a una reunión de coordinación con los tres cuerpos policiales en Fiscalía de Barcelona. ¿Sabe usted cuál es la razón por la que el señor Pérez de los Cobos acudió con anterioridad a su nombramiento a una reunión de coordinación? Pues, mire, el señor Pérez de los Cobos era el director del gabinete de coordinación y de estudio de la Secretaría de Estado de Seguridad y ha ido en numerosas ocasiones a Cataluña. No solo en ese caso quería, sino que ha sido siempre tradicionalmente el que ha mantenido unas relaciones estrechas con muchos órganos de la Generalitat. ¿Sabe usted si fue llamado por Fiscalía? No tengo ni idea. Bueno, sé que estaba allí porque me consta, porque siendo mi etapa de ministro era el que preparó el orden del día para celebrar la comisión de la Junta de Seguridad que teníamos pendiente de hacer. En cualquier caso, efectivamente, la instrucción 4 nombra al señor Pérez de los Cobos coordinador. Y más allá de lo que diga la norma, el Real Decreto 770 del 17, que establece el desarrollo de la estructura básica del Ministerio del Interior, que es, en fin, con apuros, pero más o menos lo conozco, la cuestión es, en el caso concreto, ¿cuáles eran las funciones que debía asumir el señor Pérez de los Cobos en tanto que coordinador del dispositivo? Bueno, pues me imagino que las que le habría, al nombrarlo el fiscal y después mantenerlo a la juez. Ellos tenían la relación. Él conocía los dispositivos que tendrían que tener cada uno de los cuerpos. ¿Sabe usted si el señor coordinador dispuso de los planes de actuación de los tres cuerpos policiales? Pues no lo sé. Hay una instrucción, si la recuerda usted, la 3.17 del fiscal superior, de ficha 14 de septiembre, en la que se ordena a los tres cuerpos policiales que elaboren planes de actuación para el día 1 de octubre. ¿Tiene usted conocimiento de si sus planes se elaboraron? No lo sé, pero... No lo sabe. No lo sé. Pero me imagino que lo elaborarían. Supongo. Bueno, a ver... Que lo elaborarían. No, no lo supongo. Es una suposición. La cuestión es si esos planes de actuación, en caso de que se elaboraran, debían confluir en manos del señor Pérez de los Cobos, en ejercicio de sus funciones. Sí. Y del fiscal. Ha dicho usted que no los consultó. ¿Alguien le dio razón de cuál era el planteamiento policial que se planteó por los tres cuerpos policiales para hacer frente a la jornada del día 1 de octubre? Se lo digo porque usted ha dicho que muchos de escuadra eran pocos porque pusieron 7.000 en lugar de 12.000. ¿Sabe usted cuál era la propuesta de actuación que hacían los otros cuerpos policiales? Yo eso le he dicho que fue a posteriori. Yo he tenido por costumbre no entrar en ni diseñar ni valorar los dispositivos de seguridad. O sea, yo no conozco que haya habido muchos ministros que, salvo que tengan un conocimiento muy específico en la materia, que puedan atreverse a hacer eso. No lo he hecho con ningún otro tema. Y lo que sí puedo decir es que cuando me han dado cuenta de un tema, pues lo expuse para darle razón. Y me está sirviendo para contestarle a usted. Perfecto. Quiero decirle que… Pero insisto. Sí. Ni lo diseñé ni nada. Y cuando alguien me cuenta algo es lo que le digo. Y por eso le cito como referencia la fuente por la que ha llegado a mi conocimiento un hecho. No, señor Cede, por supuesto que no tengo la intención de sugerir que usted diseñe operativos policiales. Pero claro, es un día expositivo policial especialmente conflictivo, problemático y que a lo largo del día 1 de octubre, pues, dio muchísimo que hablar y tuvo muchísima repercusión, como usted bien dice en su comparecencia, incluso internacional. Entonces, yo me imagino que el máximo responsable del ministerio alguna explicación recabó sobre lo que había ocurrido aquel día. Y por eso le hago la pregunta concreta. Nada hubiera sucedido si no se hubiese llegado a ese extremo. Eso ya nos lo ha dicho y ya está claro. Sí, señor Zodido. Permítame, es que le está preguntando si usted, con independencia de que siempre haya mantenido el criterio que es habitual entre los ministros del interior, según sus palabras, de no ni diseñar ni valorar los planes de seguridad, si en este caso usted recabó el conocimiento de ese plan de seguridad. ¿Solamente es eso? Y ahí convendría que respondiera. No lo recabé, me dijeron que tenían y que estaban coordinándose y que estaban trabajando. ¿Alguien le sugirió o le puso de manifiesto alguna crítica a los planes en cuestión? No recuerdo exactamente, pero sí a lo mejor que había que incrementar el número de los mosos. Una vez, esto fue una cosa que ocurrió el 1 de octubre y ha dicho usted que tuvo conocimiento, una vez que se quebró el dispositivo ese, por lo menos en Barcelona, y se inició una actuación autónoma de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, esos 6.000 efectivos efectivos en el punto álgido, ¿estaban en condiciones de hacer frente a una votación en 2.239 puntos? ¿Se valoró eso? Sí, según habían valorado, si los dispositivos hubiesen confluido en eso, pues, por lo que me dicen, pues debía haber sido. No, se lo digo desde el momento en que yo le he preguntado y usted ha respondido correctamente, usted ha respondido lo que ha tenido a bien, me ha dicho que conoce del momento en que ese dispositivo deja de funcionar, a primeras horas de la mañana del día 1 de octubre. Entonces, ya la pregunta siguiente es 2.239 puntos de votación, ¿enviar a 6.000 hombres en esas condiciones a 2.239 puntos? No sé, ¿no es enviarlos al matadero? Es que no se trataba, insisto. Yo no di la orden de qué tenían que hacer ni cómo lo tenían que hacer. Bien, pues, entonces, ya para ir concluyendo, señor Zoido, ¿quién la dio? Que usted sepa. ¿Quién dio la orden de que esos operativos fueran a ese colegio, al otro colegio, que no se retiraran, que intervinieran, que en concentraciones de 500, 600 que aparecen en los informes de Policía Nacional y de Guardia Civil, unidades de 30 hombres intervinieran? ¿Quién tomó esas decisiones en la cadena de manos? Los operativos, los operativos. En un momento de su intervención, le hago la pregunta concretamente, y si quiere, si no lo recuerda, lo buscamos en el diario de sesiones. Dice usted que en un momento determinado, sobre las 12 del mediodía, los agentes de la Guardia Civil tuvieron que refugiarse en el interior del edificio para no ser asaltados por la multitud. Entonces, yo le pregunto cuál es su fuente de conocimiento de este concreto aspecto. Pues si lo dije porque un informe que me hayan enviado desde la Guardia Civil lo que pudiera suceder en ese momento. De una cuestión de la entidad de la naturaleza, como el asalto a un edificio público en el que deben refugiarse agentes que están, vamos, en su ámbito de dominio funcional. ¿Solicitó usted ver algún vídeo? ¿Recabó algún dato concreto que le permitiera afirmar? Yo vi imágenes y si yo dije aquello, que lo dije. Pues porque tenía un informe de la Guardia Civil que decía que había sucedido así. Otra cuestión. ¿Tuvo usted conocimiento el día 20 de septiembre de una incidencia, lo digo porque no la relata usted en su comparecencia ante el Senado, de una incidencia relacionada con el porte de armas largas en los vehículos policiales ubicados delante de la Consejería de Economía de la Generalitat? ¿Estaba usted enterado de este aspecto concreto? No. ¿No sabía usted que en los vehículos había armas largas? No me consta. En su comparecencia ante el Senado usted hace referencia también a tres vehículos policiales dañados. ¿Recuerda usted? Sí, lo dice. La fuente de su conocimiento debe ser la misma. ¿Algún informe que le haya facilitado la Guardia Civil? El Juzgado Central de Instrucción número 3, en el mes de abril de 2018, era usted todavía ministro del Interior. Sí, ¿verdad? En el mes de abril de 2018, seguro. Recabó un informe específico a su ministerio, a la Secretaría de Estado, sobre las funciones concretas del coordinador señor Pérez de los Cobos. ¿Tuvo usted conocimiento de este requerimiento de información por parte de la Audiencia Nacional? A mí no se me hizo ningún requerimiento que yo conozca. No se le informó de esta cuestión. El secretario de Estado no le dijo, señor ministro, ha llegado un requerimiento de la Audiencia Nacional donde se nos pide que concretamente definamos cuáles fueron las competencias del coordinador. Me imagino que si lo llevara al secretario de Estado contestaría al secretario de Estado. Pero no hemos… ¿Sin reportarle a usted de una cuestión de esta naturaleza? Bueno, es que me imagino que las competencias las tendría él muy claras. Estaba él en ese tema y era dependiente jerárquico de él, me imagino, que no necesitaba y no recuerdo haber hablado de ese tema. No. Señor Freud, ya para ser más sencillo, según usted, según su criterio informado, en tanto que ministro del Interior, ¿quién era el responsable del dispositivo del día 1 de octubre, del dispositivo policial? Del dispositivo policial. Pues los orgánicos que estaban allí estaban coordinados y estaba el señor Pérez de los Cobos, estaba también el jefe superior de policía, estaba también el general jefe de la Guardia Civil y estaban los mozos de escuadra. Que usted sepa, todos en un plano de igualdad o con el señor Pérez de los Cobos con una función… De coordinación. De coordinación. Pues muchísimas gracias por su amable detención y eso es todo. Muchas gracias, señor letrado. El ministerio fiscal tiene alguna pregunta. Con vuestra beña, excelentísimo señor. Buenas tardes, señor Zoido. Cuando usted, como ministro del Interior, ¿mantuvo contacto con el anterior conseller, anterior en aquella época al señor Yané y después con el señor Ford? ¿Mantenía contactos habituales o frecuentes? Sí, mantuve contactos con el señor Yané. Curiosamente fue el primer consejero que pidió venir a verme y fue el primero que recibí. Y mantenía con él un contacto normal. Fluido. Y pudimos trabajar junto para desbloquear la convocatoria de una junta de seguridad que llevaba años pendiente de celebrarse. Y se celebró. Sí. Después, cuando el señor Yané fue sustituido por el señor Ford, también hablaron, era junio del 2017. ¿Mantuvieron algún contacto, aunque solo fuera como continuación de estas anteriores? Sí, sí. No conocimos y después, lógicamente, a raíz de los atentados de Barcelona y de Cambril, tuvimos una relación y una colaboración institucional que creo que fue buena. Bueno, en alguno de estos contactos y relaciones institucionales el señor Ford le trasladó su determinación o la determinación de su gobierno de mantener la convocatoria que ya había anunciado el presidente el 9 de junio de 2017. Yo no recuerdo haber hablado de esos temas porque yo no entraba a debatir ni a discutir un tema en el que creo que no podía haber ningún tipo ni de concesión ni de reflexión ni de… No trataron ese tema. Entonces, se han dado preguntas. El cumplimiento estricto de la ley y no el tema. No sé si en algún momento, pero me extraña. Vale. Entonces, le pregunto por el despliegue de cuerpos y fuerzas de seguridad del que se ha hablado o por el que le han preguntado. Usted habló al principio de la fecha 6-7 de septiembre, ¿no? ¿A partir de ese día empezaron a plantearse ese despliegue? Sí. No plantearnos el despliegue, sino si la cosa seguía así, a ver qué decisiones se iban tomando desde el punto de vista jurídico. Entonces, le pregunto, ¿se preocupó usted en concreto por los acontecimientos del día 6 y 7 de septiembre? Lógicamente, la declaración unilateral de independencia previamente haberse aprobado el día 6, creo recordar, la ley de referéndum de autodeterminación, ser recurrida ante el Tribunal Constitucional con una providencia, suspenderse la misma y decirse que no se puede seguir adelante con ninguno de los actos que den lugar a que esto se pueda celebrar, pues lógicamente hace que uno se preocupe. Creo recordar que es el día 8, cuando se dicta una instrucción y es la que ya se empiezan y se encomienda también a la Guardia Civil y a la Policía. Entonces, hablé con el secretario de Estado y le pedí que empezaran a analizar y a estudiar y en contacto, sin duda alguna, con los mozos de escuadra, porque, insisto, en aquel momento había una relación fluida, normal. Y le dije que estuvieran viendo el tema y que lo estuvieran siguiendo. Y a partir de ahí, pues ya ellos… ¿El despliegue de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es fácil, es sencillo, es complicado, requiere una operativa, una previsión? Es muy complicado. Destinar a 6.000 hombres allí, pues hace que se tenga que trabajar mucho, rápido y sobre todo velando también por qué lugar se van a… en qué lugar se van a alojar, tener previsto todo lo que es la intendencia propia de un despliegue de esas características. Son unidades de reserva que están desplegadas en distintas zonas de España y, por tanto, no es fácil. Y estuvieron trabajando para ver si era necesario o no llevar y, en el supuesto de que hubiera que llevar, a ver hasta qué punto era necesario, pues, emplear el número adecuado de personas, tanto de policía como de guardia civil. ¿Usted se puso en contacto con el conseller Forn para tratar de este tema en septiembre o lo comentaron en alguna reunión o contacto telefónico o de cualquier otro tipo? La verdad es que no tengo ahora mismo recuerdo, salvo que me pudieran dar una… No, se lo pregunto si lo recuerda nada más. Entonces, respecto de los hechos del 20 de septiembre, 19, 20, 21 de septiembre, pero en concreto el 20 de septiembre, usted fue informado de lo que ocurrió ante la Consellería de Economía. Sí, claro. Sí. ¿Cree que hubiera sido posible una actuación policial más eficaz? Y le pregunto la palabra eficaz respecto de la protección de la comitiva judicial y del cumplimiento de las órdenes judiciales que se estaban desarrollando, el registro en concreto en la consellería. Bueno, yo creo que era lógico que se pudo proteger a la comisión judicial de otra manera y para preservar mejor, sin duda alguna, las garantías. Pero ese día no solo hubo concentración y acumulación de personas allí, quizá esa fuera la que mayor número de personas. A preguntas antes del anterior letrado, yo creo recordar que en aquel día que se llevaron a cabo 41 registros, en cada uno de los registros había personas que estaban concentradas allí con una actitud también de no facilitar el tema, no desde luego de la magnitud y de la gravedad que tuvieron los hechos en la Consejería de Hacienda. ¿Cuál era la misión de la Guardia Civil precisamente en la Consejería de Economía? Bueno, pues iba en función de policía judicial, como prácticamente han estado allí interviniendo, porque estaban para cumplir con las diligencias que le habían encargado la autoridad judicial. ¿Le reportaron a usted con posterioridad las dificultades que tuvieron las fuerzas de la Guardia Civil para cumplir esa misión? Me informaron que habían tenido muchas dificultades y que prácticamente estuvieron casi 24 horas allí dentro porque no pudieron salir. Me enteré de lo de los coches. Me decían que yo había dicho tres. Yo no sé si uno sería de menor identidad. Siempre es verdad que en toda la foto 1B2, que son los que están absolutamente destrozados. Pero aquello fue realmente muy preocupante. Y la letrada de la Administración de Justicia tuvo que, de un azote a otra, superando los obstáculos que hay, lógicamente, para dividir los pisos, tener que salir. Y eso ya por la noche y habían transcurrido muchas horas y, bueno, sí. ¿Le informaron también de que otro señor letrado de la Administración de Justicia tuvo que salir de practicar la diligencia encapuchado por temor a ser reconocido por la multitud? Sí, también que tuvo problemas. Y a la Guardia Civil creo que le sugirieron también que saliera por otro sitio y la Guardia Civil no quiso someterse a esa situación de tener que abandonar por otro lugar que no es el adecuado. Estas informaciones que usted recibía determinaron decisiones diferentes sobre la necesidad de un mayor despliegue o este estudio del que hemos hablado antes de la posibilidad o necesidad de un despliegue de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en previsión de nuevos acontecimientos o de…? Yo estoy seguro que eso lo tendrían en cuenta a la hora de establecer los dispositivos, porque no solo sucedió ahí, es que la situación de obstaculización, cada vez que tenían que llevar a cabo algún registro, bien fuera la policía o la Guardia Civil, se encontraban con esas dificultades. Han sido muchas las actuaciones que ha tenido la Guardia Civil en esos días antes, incluso del día 20, para incautar papeletas sobre todo lo que era las notificaciones a miembros de mesa, en fin, cada vez que tenían que llevar a cabo algún tipo de registro había problemas. Incluso recuerdo que me comunicaron que se había recibido una solicitud para que se cambiara la protección al Tribunal Superior de Justicia y a la Fiscalía y a los órganos judiciales, que en lugar de los mozos fuera la Policía Nacional y que lo habían acordado. Todo eso estoy seguro que fue valorado por quienes estaban ya trabajando en ese tema en la Secretaría de Estado. Le pregunto, ha dicho usted hace un momento que se valoraba la celebración o no del referéndum. ¿Ustedes pensaron que en algún momento se iba a celebrar o que, a pesar de la suspensión del Tribunal Constitucional, que se podía celebrar pese a estar suspendido por el Tribunal Constitucional su convocatoria? ¿Y que eso podría traer problemas? Yo creo que el mantenimiento de la celebración del referéndum, como acabo de decir antes también, sin duda alguna, iba a originar problemas. Pero albergábamos la esperanza de que no fuera así, de que pudieran recapacitar y que se tomara alguna decisión, porque habían sido tanto ya los requerimientos que se habían hecho, los plazos que se habían dado y las posibilidades de reconsiderar esa situación. La última fue, creo recordar, el día 28, cuando se celebró la Junta de Seguridad. Esto ya es en septiembre, pero le pregunto si ustedes valoraron, en relación con el mantenimiento de esa decisión y con su eventual no desconvocatoria del referéndum, ¿cuál sería la actuación de los mozos, de los mozos de escuadra? ¿Lo valoraron? A mí me trasladaba que los mozos cumplirían con la obligación que le requirieran la autoridad judicial y que impedirían el referéndum. ¿Usted leyó o oyó algunas manifestaciones públicas de responsables públicos de la Generalitat hablar de choque de trenes? Yo creo que eso ha sido también un poco a posteriori, a medida que he tenido, porque, claro, de la instrucción que se ha venido haciendo, como actúan de policía judicial, muchas veces los conocimientos uno los tiene de manera indirecta, porque tienen la obligación, policía nacional y guardia civil, de entregar todos los informes a los jueces y tribunales que los han requerido. Y sí, a posteriori, pues que a lo mejor había reticencia por parte de alguien, pero con anterioridad que hubiera una afirmación de ese tipo no la recuerdo. Pero sí conoció, aunque fuera por los informes que le daban las instrucciones, primero de la Fiscalía Superior y después de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la señora de Armas. ¿Recuerda usted que unas, las del fiscal, y después el auto de 27 de septiembre de la señora de Armas ordenaba impedir la celebración de la consulta? Totalmente. Es que mayor claridad no se podía tener. Pero, además, que también había requerido desde el principio que se fueran ya interviniendo y, sobre todo, practicando las diligencias necesarias para poder intervenir aquellos elementos que pudieran dar lugar a la celebración del referéndum. ¿Se refiere usted a cerrar los centros a partir del auto, a partir de esa fecha? No, oye. ¿Y requisar el material electoral? Claro, y recoger todas las papeletas que se pudieran encontrar y, en fin, todo. O sea, requisar material electoral, cerrar los centros y cerrarlo desde el auto. Podemos leerlo, si acaso, pero creo que no es necesario. Usted lo conoció en sus términos, ¿no? Sí, sí, lo he comentado. Lo acabamos de leer. ¿Y usted cree que se pudo cumplir con lo que ordenaba la magistrada del Tribunal Superior de Justicia? Sí. Bueno, ¿se pudo haber cumplido? Es una pregunta. ¿Y se pudo cumplir después en la práctica? ¿Se cumplió? Vamos a ver, porque son dos cosas. Entonces, ¿se podía haber cumplido? Es una pregunta. Pero ahora le pregunto, ¿se cumplió? No, no, no se cumplió. No se cumplió porque, insisto, era imposible, después de todo lo que se había organizado y de haber unos auténticos escudos humanos que impedían que se pudiera ceder. Porque el cometido que tenían todos los cuerpos de seguridad era, si el colegio estaba abierto, incautar todo el material y impedir la celebración y llevárselo todo y clausurar el local. No afectaba, no había que detener a nadie. Y, sin embargo, hubo muchos colegios donde pudimos comprobar que había una resistencia que era activa, organizada, y donde se opuso una resistencia para impedir que las fuerzas de seguridad pudieran cumplir con su obligación. El auto de la magistrada ordenaba la coordinación de las fuerzas policiales, de los cuerpos y fuerzas de seguridad, Policía Nacional y Guardia Civil con Mossos de Escuadra. ¿Usted cree que hubo esta coordinación? Yo creo que hasta el momento en el que el día 1 de octubre se dieron cuenta de que estaba todo y que no se había hecho nada. Solo eso me trasladaron por parte de los Mossos. Yo creo que había habido una colaboración y a mí me trasladaban que los Mossos iban a cumplir. Se lo trasladaban durante el mes de septiembre. ¿Esta información la recibió usted a raíz de las reuniones de la Junta de Coordinación que dirigía el señor de los Cobos? Sí, pensaba que iban a cumplir. El día 29 empezaron a insistir todos los que estaban y hablaban en nombre de la Generalitat que lo importante era que el referéndum, que la gente pudiera votar el que quisiera. ¿La instrucción del secretario de Estado, la 4 de 2017, se dictó después del auto de la señora de armas para dar cumplimiento al auto de la magistrada? Sí, para concretar y matizar y, sobre todo, para dar instrucciones también a las fuerzas de seguridad del Estado. En esa instrucción se consideraba que el objetivo prioritario era la ejecución de las instrucciones impartidas por el TSJ de Cataluña. Claro, con carácter previo y con posterioridad, el mismo día ya de él. ¿Y en concreto era para impedir o paralizar la preparación de la celebración del referéndum? Sí, claro. Es que es un cometido que se tenía encomendado desde el principio. ¿Le dieron cuenta a usted de las reuniones de coordinación? ¿Le transmitieron el secretario de Estado o el delegado del Gobierno, señor Milló, que estaban allí presentes, o el señor de los Cobos? ¿En un momento dado de esas reuniones preparatorias para actuación conjunta y coordinada, el señor Trapero, el mayor de los Mossos, puso reticencias al cumplimiento de las órdenes judiciales? ¿Le trasladaron esto? Sí, parece que el señor Trapero no era muy colaborador y no le gustaba el hecho de estar coordinado, parece ser, por el señor Pérez de los Cobos y que planteaba algunas veces reticencias. Le trasladaron que el primer proyecto de actuación que había realizado Mossos de Escuadra y que defendía en esas juntas el señor Trapero le había parecido insuficiente, absolutamente insuficiente e ineficaz al fiscal superior que asistía inicialmente a esas reuniones. Sí, dijo, según me dijeron, que había que reforzarlo. Por eso digo que había que reforzarlo. A las preguntas anteriores del letrado. ¿Le barajaron en esas juntas de coordinación informes de inteligencia sobre posibles escenarios del 1 de octubre? ¿O los tenía usted? ¿Disponía usted de algún informe? No, yo no disponía de informes de inteligencia, pero me imagino que en la Secretaría de Estado, cuando hablaban de todos estos temas, tenían que barajar los informes de inteligencia que obraran en su poder, incluso también las necesidades de los dispositivos, los riesgos, etcétera, etcétera. Lo propio a la hora de empezar a diseñar un operativo. ¿Fue usted informado del desarrollo de la reunión en concreto, de la reunión de 28 de septiembre de esa junta de coordinación? La del 28 de septiembre. Una reunión que fue, según han dicho algunos de sus asistentes, particularmente tensa, entre el señor de los Cobos, el señor Trapero. No lo recuerdo, pero… ¿Y recuerda si le trasladaron la idea, la impresión de que Mossos de Escuadra no cumpliría las órdenes judiciales? O la duda, vamos a dejar, la duda de que podría no cumplir las órdenes judiciales. Ya a medida que se acercaba y se veía, pues habían unas dudas, pero la profesionalidad del señor Pérez de los Cobos decía que al final cumplirían y aunque quizás incluso el señor Trapero no estuviera que él confiaba en que los Mossos respondieran. De esa reunión de 28 de septiembre se levantó un acta. ¿A usted le remitieron el acta de esa reunión? No. No. ¿Sabe si se le remitió al conseller, señor Fong? Lo desconozco. O a la Junta de Seguridad. Yo desconozco porque eso se le enviaría al secretario de Estado, me imagino. Bueno, era uno de los asistentes. ¿Supo usted de las declaraciones o las recuerda del señor Fong en diario público el 28, el mismo 28 de septiembre, en las que dice que garantiza que el Gobierno detendrá el referéndum y pide que no se ponga a los Mossos de Escuadra contra las cuerdas? Nuestro compromiso es claro, que se vote. ¿Recuerda usted haber escuchado esto, haberlo leído o haberlo valorado? Bien. Es que el día 28 se celebra la Junta de Seguridad y en la Junta de Seguridad ya lo exponen, lo decía antes. Pero una cosa es lo que dijera el consejero y otra la confianza en que los Mossos pudieran cumplir con independencia de las declaraciones del consejero que tenía a su mando. ¿Sabe usted si ante las dificultades de coordinación o las dificultades que puede presentar este como cualquier otro operativo complejo, complicado, en algún momento se barajó o se pidió que se desconvocara la convocatoria, el referéndum? Bueno, se le pidió hasta el último momento. En el último momento se pidió que la única manera de que no pudiera suceder nada que transcurriera era la desconvocatoria de ese referéndum que era manifiestamente ilegal y fue la solución que se propuso el día 28 en la Junta de Seguridad. ¿Y qué respuesta encontró esa propuesta? Que no, que no se suspendía. ¿Sabe si en esa misma reunión se trataron, si usted lo sabe, si lo recuerda, si le han informado las competencias respectivas de cada uno de los cuerpos policiales que actuarían? ¿Se trató de esto? ¿De las instrucciones de la señora de armas, de la magistrada? Sí, sí, hablaron allí, me imagino que es el sitio donde, aunque está claro que la coordinación era de la autoridad judicial y en modo alguno tiene que ser una coordinación de una Junta de Seguridad de las características de la que se celebró hoy en Barcelona ese día. Antes le ha preguntado la defensa del señor Forsi si le parecía insuficiente o no le parece insuficiente un despliegue de solo 6.000 efectivos personales para dar cobertura a una consulta de estas características. Yo le pregunto si la consulta hubiera sido legal, hubiera sido necesario algún despliegue. Si la consulta, nunca ha habido que reforzar nada en una consulta legal y siendo legal, pues lo que íbamos era reforzar, no hacernos cargo. Si la consulta no hubiera estado prohibida judicialmente, hubieran hecho algún despliegue? Ninguno, no ha sido nunca necesario. ¿El despliegue era para cumplir las órdenes judiciales? Entonces, lo que le pregunto, ¿el despliegue de Policía Nacional, era para ganar todas las órdenes judiciales? Si no podían cumplir con todos los requerimientos que se le había hecho desde la autoridad judicial. Y ahora otra pregunta, ¿esos 6.000 efectivos de auxilio a los Mossos de Escuadra hubieran sido suficientes si los Mossos de Escuadra hubieran cumplido también con las órdenes judiciales? Hubiera sido todo totalmente distinto, no cabe la menor duda. Porque los Mossos de Escuadra, ¿sabe usted cuántos efectivos contabilizan? Son, en un total, creo recordar que sobre 17.000. ¿Con ese conjunto hubiera sido suficiente? Bueno, me imagino que habrá descansos, turnos, oficinas y ahí. Pero aún así, si se hubiese hecho un despliegue fuerte y 6.000 guardias civiles y policías, yo creo que se hubiese podido obtener un mejor resultado, sin duda alguna. A lo largo de la jornada del 1 de octubre y después, al valorarla, le trasladaron a usted que, en muchos puntos, la actuación de los Mossos de Escuadra era una actuación simulada, que fingía cumplir órdenes judiciales y realmente no era así. Sí, telefónicamente, me lo trasladaron. ¿Esto era previsible antes del 1 de octubre? Pues la verdad es que nunca había surgido ese problema. Y le trasladaron también de que hubiera, en algunos puntos, actuaciones organizadas para impedir la actuación policial. También lo comentaron, sobre todo ya después a posteriori. Pero sí que, en ocasiones, surgieron problemas. ¿Que había personas vigilando o informando de los movimientos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional? Eso he tenido conocimiento, pero por referencias. Por referencias. También yo he tenido conocimiento, por referencias, que fueron recibidos en muchos puntos los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil con acciones violentas al llegar al lugar o con actitudes… También es notorio. Hay hechos y fotografías, imágenes que así lo acreditan, que se produjeron unas actuaciones violentas contra ellos. ¿Dieron cuenta los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil de la necesidad de abortar algunas actuaciones y de abandonar o de desistir del intento de requisa de material o de cierre de los centros ante la multitud congregada? Sí. A eso no me lo dijeron ellos, me lo dijeron precisamente desde la delegación del Gobierno, no el secretario de Estado que estaba allí, que en algunas ocasiones habían tenido que retirarse, porque era imposible. Se ha comentado que también a partir de las tres de la tarde o en horas de la tarde, la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional fue más restringida o menor, más localizada. ¿A qué se debió esto? La verdad es que, igual que yo no di la orden de actuar y dónde, tampoco dije cuándo tenían que dejar de hacerlo, sino que los operativos tomaron esa decisión y ellos sabrán técnicamente por qué lo hicieron. En esas informaciones posteriores o con su conocimiento como ministro, ¿usted piensa que los enfrentamientos entre la policía y las personas que custodiaban las urnas, el material electoral allí, se hubiera podido impedir si antes, con anterioridad, si hubieran cumplido las órdenes del TSJ de cerrar los centros? Claro, es que cuando se llegó a las nueve de la mañana había muchas veces, ya estaban ya esa concentración. Insisto, las imágenes estaban, lo único que se pretendía era que los dejaran entrar para requisar los elementos y los objetos y cerrar el local y se les impedía, estaban organizados para impedirlo. Le han preguntado, o se ha hablado aquí de un informe de Mossos de Escuadra, que señalaba que el día 29 de septiembre habían visitado 823 centros, levantando 851 actas y que el día 30 visitaron 1983 y levantaron 6.600 actas pro forma. Yo le pregunto si cree que una actuación meramente eficaz que se corresponda con estos datos hubiera podido disminuir o impedir la votación conforme a los dictados del auto de la magistrada de armas. Yo creo que lo que se pretendía y lo que se requería era que se hicieran y se tomaran otra actitud frente a las medidas a tomar para impedir el referéndum y no meramente levantar las actas de hacer esos requerimientos sin después continuar para que se cumplieran. Por lo tanto, ¿esa actuación formal era una simulación de actuación y no realmente una actuación material? Yo eso no sé si... Lo que sí es verdad es que no produjeron el resultado que se pretendía, pero no soy yo. Señor Fiscal, no hace falta que conteste a esa pregunta. Es una conclusión a la que usted está pidiendo que se adhiera al testigo, por favor. ¿Se modificó el dispositivo previo que habían hecho los Mossos a la vista de la ineficacia? ¿Sabe usted si se modificó? Si lo sabe, sí, si no, no. Yo creo que no cambiaron su actitud a lo largo del día, ni del dispositivo, por lo que yo conozco. ¿Usted el dispositivo con el pormenor no lo conoce? No, no lo conozco. Entonces, le pregunto, la preocupación que tenían con anterioridad a estos hechos se basaba en algún otro dato, aparte de los que se han comentado aquí. Le voy a preguntar por una cuestión anterior, del verano. ¿Usted tuvo conocimiento de que quisieran o que se hubiera procedido a un intento de compra de armamento para los Mossos de Escuadra, en el año 2017? Recuerdo que cuando ocupé el cargo de ministro del Interior, noviembre del 16, había una solicitud pendiente de compra de armamento, creo recordar que era de finales del 16, solicitud de compra de armamento, armamento del que frecuentemente ellos utilizaban, de armamento unas armas que se llaman de guerra, y munición, la tradicional que ellos suelen consumir y utilizar, y otras para las armas de guerra. Cuando me pidieron que estaba aquello pendiente y que se había interesado, pues dije que lo tramitaran. Y después de pasar a la Dirección General de la Guardia Civil y también a la Dirección General competente de Defensa, pues se estimó que no estaba justificado ni el número de armas que se querían, ni el tipo, ni tampoco la munición, que era mucha. Y después de requerirle también para que se acomodara la petición a la que se sugería que se hiciera, se autorizó, creo recordar, la compra de la munición que era habitual que ellos tuvieran, y que también quizás se pudiera sustituir el arma corta que suelen utilizar y algún subfusil, pero no la autorización de las armas de guerra. Lo que yo sepa, no se autorizó las armas de guerra. Sí, le pregunto si se hizo algún informe al respecto. Las armas de guerra, una pregunta, ¿las armas de guerra incluían lanzagranadas? ¿Recuerda este detalle? No. No. ¿Hubo algún informe al respecto? Al respecto tiene que haber claro los informes de la Guardia Civil y de Defensa. ¿Se pasó el informe al Ministerio de Defensa? Sí, sí, sí. ¿Se pasó al Ministerio de Defensa? ¿Usted tiene conocimiento de si…? Es preceptivo, es preceptivo. Es preceptivo. Entonces, ¿tiene conocimiento de si se llegaron a comprar o no se llegaron a comprar? ¿Se impidió la compra? Sí. ¿Y sabe usted por qué se impidió la compra? Porque no se entendió que era necesario. Entonces, ahora ya para concluir, le pregunto. ¿Piensa usted que la ineficacia o la inoperatividad de los Mossos de Escuadra fue deliberada? Fue deliberada. Vamos a ver, no contesta este porque estamos otra vez intentando que el testigo haga una suposición sobre qué es lo que pensaban los directivos o los dirigentes de los Mossos de Escuadra a la hora de actuar. Ahora le pregunto otra pregunta. La actuación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que en algún momento ha contestado usted que se retiró o no pudo realizar el cumplimiento estricto de la orden judicial. ¿Se debió a que también la orden judicial y las pautas de actuación policial general imponen proporcionalidad y priorizar la seguridad? Esa es una regla que está presente en todos los dispositivos, se ponga expresamente o no se ponga. Yo creo que todos los profesionales de seguridad saben cómo tienen que actuar y la proporcionalidad, la racionalidad y, sobre todo, la oportunidad y priorizar la seguridad de las personas hay que hacerlo y también el cumplimiento. ¿Priorizaron la seguridad los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado el día 1 de octubre? Sí. Pues ninguna pregunta más. Muchísimas gracias, señora fiscal. ¿La abogacía del Estado tiene alguna pregunta? Sí, con la venia, excelentísimo tribunal. Buenas tardes, señor Fueido. Antes ha comentado, ha venido a completar algunas cosas, alguna información, tanto a preguntas… A ver si está amable, por favor, y acerca un poquito el micrófono que se hace desde aquí. A preguntas de la defensa del señor Fon y de Fiscalía, ha comentado que, efectivamente, el principio de coordinación por el que se regía la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desplazadas a Cataluña con motivo de la celebración del referéndum ilegal, cesó o cambió a lo largo del día 1 de octubre. ¿Nos podría contar qué fue lo que motivó ese cambio y cuándo se produce ese cambio de criterio? Pues cuando, según me informaron, cuando empezaron a ver la multitud en los colegios que había, numerosísimos y sobre todo los más importantes, donde decían que estaban concentrados multitud de personas que estaban organizadas y que estaban en una actitud para impedir que se pudiera ceder. Y eso pasó a primera hora, era cuando se hizo aquella llamada por parte de los Mossos. Estamos hablando en torno a las ocho, ocho y media, nueve de la mañana. ¿Nos puede detallar un poco más esas llamadas hasta el punto en que se acuerde de ellas o en qué consistieron? Bueno, es que me imagino que fueron llamadas que hicieron dentro de lo que es la coordinación que tienen entre los distintos cuerpos en el centro donde estaban. Y creo que hubo una llamada, un requerimiento a pocos minutos antes de las nueve de la mañana, es cuando creo que hizo una llamada de los Mossos. Y el contenido ya concreto que tuvieron, no lo sé, pero ya la preocupación estaba porque se habían dado cuenta que había pocos corregios que estuviesen en condiciones de poder dar por seguro que allí no iba a haber ningún acto. Ningún acto. También es verdad que hubo muchos colegios en los que con la simple presencia entraban, se llevaban los objetos y no sucedía nada, pero en otros hubo problemas. En otros tuvieron que intervenir y otros en los que se tuvieron que retirar. Señor Zoido, usted ha comentado que, como ministro del Interior, no se pronuncia ni diseña con detalle, lógicamente, o al detalle, los operativos policiales. No obstante esto, que es una cuestión técnica y que yo creo que es obvia, precisamente como responsable superior de dichos operativos, sí que da o imparte directrices generales o confirma las directrices generales de actuación. Bueno, yo no tengo que impartir ninguna instrucción ni concreta ni general, porque quienes dirigen los operativos son realmente personas que han demostrado a lo largo de su trayectoria profesional una capacidad, una experiencia y son los que tienen que saber cómo, cuándo y qué es lo que tienen que hacer en cada momento. Yo lo único que digo es que hay que cumplir con la ley y que hay que respetar las decisiones judiciales. Se lo dije a los guardias civiles el día que tome posesión y se lo dije al señor Ferrán el día que vino a saludarme después del nombramiento y de la aplicación del 155. Miren, el auto de 27 de septiembre de la magistrada del TSJ, que acabamos de ver hace un momento, en su fundamento jurídico segundo, se dice que, como no puede ser de otro modo, las medidas que se adopten pasan por adoptar, bueno, todas aquellas medidas que impidan la consecución del referéndum sin afectar la normal convivencia ciudadana. ¿Considera usted que la situación que se vivió el 1 de octubre era de normal convivencia ciudadana? Lo que no había una normal convivencia ciudadana era en todos los dispositivos que, de manera voluntaria, había un grupo de personas coordinadas y puestas de acuerdo para impedir que se pudiera cumplir con la obligación legal que tenían las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando les decían que se retiraran para dejarlos pasar. Eso sí que no es la convivencia ciudadana. Por lo tanto, no debe culparse a la policía y a la Guardia Civil, sino que deben de asumir la responsabilidad todos aquellos que asumieron, promovieron, incitaron y alentaron la celebración de este referéndum que estaba prohibido y que había sido declarado totalmente ilegal. Ninguna pregunta más. Muchísimas gracias. Señor letrado de la Acción Popular. Con la menia del excelentísimo señor presidente de la sala. Buenas tardes, señor Zoido. Mire, a preguntas de la defensa del señor Fon y del Ministerio Público, usted ha referido las siguientes palabras. Ha dicho que usted tenía información –entiendo y corríjame si no es así, si yo le he entendido mal– que a usted le informaba directamente de lo que estaba ocurriendo a la Secretaría de Estado de Seguridad. Bueno, a mí, lógicamente, el secretario de Estado me decía cómo estaban evolucionando los hechos, porque para eso también estaba allí en Barcelona. Yo estaba reunido con parte del equipo en el ministerio, prácticamente todo el equipo en el ministerio, y él estaba allí, precisamente en la delegación del Gobierno, con el resto de responsables de la Policía, Guardia Civil, el delegado del Gobierno y el señor Pérez de los Cobos, entre otros. Correcto. O sea, al secretario de Estado le informaba el coordinador, el coronel de la Guardia Civil, el señor Pérez de los Cobos, y el delegado del Gobierno, y a usted, a su vez, le informaba al secretario de Estado. Pues, en base a esa información que usted recibió, ha hablado que el día 1 de octubre las concentraciones en torno a los colegios utilizados como supuestos colegios electorales se produjo una resistencia activa organizada, así lo ha calificado usted. Esto le pregunto, por la información que usted tenía, ¿no eran concentraciones espontáneas, eran concentraciones organizadas? Nos encontramos con, o se encontraron, la Policía y la Guardia Civil con unas concentraciones de personas. Informes posteriores es cuando se ha demostrado, pues, que había una organización, que había una planificación, que había una estructura a la hora de cómo se colocaban para impedir que nadie pudiera pasar. Y son informes posteriores los que dicen que se habían concertado para impedir que pudiera pasar ninguno de los miembros de las fuerzas de seguridad. ¿Quién organizó esos grupos, esas concentraciones? ¿Qué organismos, qué organizaciones, qué personas? Se le pide una conjetura al testigo. Preguntarle quién organizó algo que, según su pregunta, estaba puesta al servicio de impedir la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se le está pidiendo que haga un juicio, que formule un juicio hipotético de autoría que no es pertinente. Haga otra pregunta, si está no mal. Perdón, presidente. Era por si sabía quién había organizado, como dice que están organizados. Pero es que le está atribuyendo a usted, digamos, un protagonismo, una autoría en la organización de un acto que, en principio, puede tener una relevancia jurídica que, evidentemente, no puede ponerse en boca del señor Zoido. Correcto. Formule otra pregunta, si está no mal. Sí, señoría. ¿Usted tuvo conocimiento, por la información que le fueron pasando, que el Cuerpo de Mozos no estaba cerrando los colegios y no estaba requisando las urnas? No, yo me entero por la mañana de la situación que había. De madrugada no recibí esa información. No, a lo largo de la jornada, le preguntaba. Sí, a lo largo de la jornada. Sí, lo he comentado antes, que fue a primera hora cuando nos hicieron el requerimiento. ¿Le informaron que, ante las concentraciones que se estaban produciendo en estos colegios, los mozos de escuadra no vestían material antidisturbio? Sí, me informaron que, en principio, no habían visto antidisturbios. No sé si a lo largo de todo un despliegue podía haber, pero que no era y que no habían visto unidades de las especiales que tienen también los mozos de escuadra. Y eso me informaron. O si habría, pues habría muy pocas y que, en principio, no las habían visto. Pero, sin asegurarlo, lo que sí puedo decir es que no se veía. ¿Le informaron que, desde las unidades de investigación de los mozos de escuadra, se estaban fotografiando matrículas de los vehículos de Policía Nacional y Guardia Civil e informando del número y movimientos de estos vehículos? Yo, de esos detalles, a mí no me participaron. Si lo tenían ellos, me imagino que lo conocían, que lo desconozco, lo compartirían con sus jefes operativos y ellos serían los que lo tenían. Pero, a mí, detalles de ese tipo no me han facilitado. Sí. En cuanto a la situación que le informaron de posibles agresiones que estaban recibiendo agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, ¿le informaron en qué número y en qué lugar estuvo usted una información detallada de las agresiones que estaban sufriendo agentes de Policía Nacional y Guardia Civil? A lo largo de ese día se iba recibiendo, lógicamente, la información de dónde se habían producido los incidentes, en qué colegio y el resultado cuando había habido algún tipo de una lesión para alguna de las personas que se encontraban en la puerta para impedir el acceso, o también, en muchos casos, también de la propia Policía o de la Guardia Civil, y nos iban informando de la situación que se planteaba en cada uno de ellos, lógicamente, con el resultado del mismo y también con las incidencias que se habían producido. Mira, pregunta del Ministerio Público. Usted se ha referido a un hecho que fue la paralización de una compra de armas. ¿Usted te recuerda, si lo recuerda bien, si no, pues nada, el detalle de que dentro de esas armas que usted ha calificado como armas de guerra, existían un número de subfusiles, granadas de asalto y rifles de francotiradores, que según los propios informes de la Policía fueron denominados como suficientes para la dotación de una unidad militar de alta prestación y no de un cuerpo policial? No lo recuerdo, porque eso se tramita a través de la Secretaría de Estado y a mí me participaron el tema y la solicitud de los informes que se pidieron, pero desconozco el número y, sobre todo, el tipo de armamento. Sí recuerdo que se había pedido armamento de ese que se denomina o se califica de guerra y la munición que se había pedido también. Pero, insisto, se pidieron los informes oportunos y, conforme se habían facilitado los informes favorables, se le concedió la autorización. Para ir terminando, en cuanto a los informes posteriores que sí los pidió el Ministerio del Interior a sus unidades con respecto a lo ocurrido el 1 de octubre, ¿tiene usted constancia si la actuación de los mozos de escuadra, según sus informes, se atuvo en su día, en el 1 de octubre, a criterios de actuación policiales o a otros criterios, por ejemplo, recibiendo órdenes de carácter político, que no fueran estrictamente policiales? Vamos a intentar, de nuevo, cuando lo que se le está pidiendo es una inferencia que yo creo que puede corresponder a la acusación en su informe, a las defensas y al tribunal a la hora de pronunciar el desenlace de este juicio, vamos a evitar que el testigo se convierta en quien tiene que opinar acerca de si lo que hubo fue una dejación de las funciones de orden público por razones de tipo político. Vamos a dejarlo que ese sea el resultado de una inferencia aprobatoria, pero que no sea el señor Zoido el que tenga que pronunciar una afirmación en ese sentido. Pues una última pregunta, señor presidente. La valoración policial de la actuación de Policía Nacional y Guardia Civil con respecto al comportamiento, de acuerdo con las instrucciones recibidas por Fiscalía y por el órgano judicial, ¿se ajustaron en todo momento a esas instrucciones o hubo desviación de las instrucciones recibidas por los órganos judiciales y por la Fiscalía? Mire, mi valoración es que se ajustaron a lo que se le había requerido por la autoridad judicial y en condiciones nada fáciles, sino muy complicadas y muy complejas, creo que tuvieron una actuación proporcional, racional, y que se vieron abocados en ocasiones a tener que hacer un uso racional de la fuerza para impedir que un acto delictivo como era la celebración del referéndum se pudiera hacer. En aquellos lugares donde no hubo ningún impedimento no sucedió absolutamente nada. Se llevaron el material y se cerró el colegio. En los sitios donde hubo problemas, pues la verdad es que tuvieron que hacer uso de una forma, insisto, razonable y proporcional de la fuerza, incluso con lesiones para algunos de ellos también importantes. Y en ocasiones tuvieron que replegarse porque se vieron que era imposible el poder acceder al colegio. Por tanto, yo creo que tuvieron una actuación destacada, insisto, en unas condiciones muy adversas para ello. Pues muchas gracias, no hay más preguntas. Muchísimas gracias. ¿Alba de la defensa? A ver. Sí, pues con la buena señoría en defensa del señor Cuchart, cuatro puntualizaciones muy breves. Vamos a ver, señor Zoido, nos colocamos otra vez en el 22 de septiembre, en el momento en el que usted mandó una carta al conseller Forn. Ha sido interrogado sobre este aspecto con anterioridad precisamente por el letrado del señor Forn. ¿Sabe de qué carta le estoy hablando? ¿Sí? Sí. En esta carta se refiere, como explicación de las unidades de apoyo que van ustedes a mandar a Cataluña, la existencia de unas movilizaciones los días anteriores. Es evidente que nos estamos refiriendo a las movilizaciones del día 20 de septiembre. ¿Es así? Sí, sí. ¿Usted recuerda la palabra con la que usted en esa carta se refiere a la finalidad de esas movilizaciones, o sea, la finalidad con la que se habían organizado esas movilizaciones en relación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿Me entiende la pregunta? Sí, ¿cómo la califico yo? Sí, el verbo que utiliza, o sea, para describir esas movilizaciones organizadas en relación a la actividad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en los días 20 y 21 de septiembre. ¿Recuerda usted el verbo que utiliza? No. ¿Podría ser que utilizara usted el verbo importunar la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿Que usted se refiera a las movilizaciones del 20 de septiembre como unas movilizaciones que importunaban la labor de la policía? Pues es posible, claro. No recordaba que había utilizado ese verbo. Quiero decir que no utilizo otro, sino este concretamente. Sí, pues sí, que estoy de acuerdo con lo que en su momento escribí en esa misiva. A raíz, precisamente, de esta actuación de apoyo, a lo largo de los días siguientes empezaron a salir unidades de la Guardia Civil y de la Policía Nacional desde distintos puntos del Estado español en dirección a Cataluña. ¿Recuerda usted si esas unidades, cuando salían el día 25 de septiembre, por ejemplo, de Huelva, de Córdoba, de Murcia, salían a gritos de a por ellos y con banderas en los vehículos policiales? Sí, lo vi a través de los medios de comunicación y, desde luego, yo no aprobaba aquellas expresiones y también se hizo la recomendación de que dentro de la zona, tanto de cuarteles de Guardia Civil como de policía, que se rogaba el máximo respeto a la actuación que tenían encomendada. Bueno, cuando se decía a por ellos, ¿a qué se referían? Vamos a ver, señor Letrao. Yo creo que la respuesta ya ha sido clara. Lo conoció, lo pudo ver, lo pudo percibir, pero no le pida que en cada caso concreto él haga un pronunciamiento sobre lo que cada uno de los usuarios de esas banderas o cada uno de los que pronunciaron esos gritos a qué se estaban refiriendo. El hecho de que existieron esos gritos y el uso de esas banderas lo ha reconocido el propio testigo. No le pida qué motivación tenían aquellos que lo usaban. Si no lo sabe, no lo sabe. No hay ningún inconveniente. Él está pidiendo motivación de terceras personas y, en este caso, de muy distintas personas. Sin embargo, las personas que gritaban a por ellos y que lucían esas banderas eran funcionarios del Ministerio del Interior. Por eso le estoy preguntando al que era ministro en aquel momento. Pero ¿sabe usted que esa pregunta no tiene ningún anclaje procesal? ¿Abrió usted algún tipo de expediente sancionador a raíz de esas conductas que podían comprometer la neutralidad en la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Yo creo que las palabras, las que yo vi, venían de gente de fuera. Yo por eso no quería que se vincularan en ningún momento a las fuerzas de seguridad. Y creo que es una buena recomendación que todos deberíamos hacer, que a nivel institucional se respete y que no haya gritos de esas características. Muy concretamente, para cerrar la pregunta, ¿quiere decir que usted no abrió ningún expediente sancionador a ese respecto? Mire, la pregunta es muy clara, señor Sino. ¿Se abrió por el Ministerio del Interior algún expediente sancionador? No sé, sí. Permítame, aquellos funcionarios, si eran funcionarios, aquellos funcionarios o los que eran funcionarios, que enarbolaban la bandera en los vehículos oficiales y gritaban a por ellos. Simplemente se contesta con un monosílabo. Si en la Dirección General de la Policía llegó en alguna ocasión a abrirse un expediente para saber qué es lo que había pasado y quién era. ¿Le consta o no le consta? No me consta, pero quizás se hiciera algo de eso. Bueno, pues no le consta, pero no lo descarta. Esa es la respuesta. Me parece bien. ¿Otra pregunta? Muchas gracias, señoría. Y vamos ya al punto del 1 de octubre. Hemos aportado como documentos, concretamente como documento 11 de nuestro escrito de defensa, una carta que recibió usted, señor Zoido, directamente del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, de fecha 4 de octubre. ¿Recuerda usted una misiva del Comisario de Derechos Humanos? Sí, no sabía exactamente de quién, pero que la contesté, ¿no? Inmediatamente, creo recordar. Efectivamente. ¿Recuerda usted la preocupación que le trasladaba el Comisario de Derechos Humanos en esa misiva? ¿Recuerda por qué estaba preocupado el Comisario de Derechos Humanos? Pues yo no sé si le llevé al ánimo la tranquilidad o no. No sé si pude convencerlo. Pero no recuerdo ahora mismo qué es lo que le preocupaba a él. Y espero que le contestara yo. ¿Quiere que le exhibamos la carta para refrescar la memoria? Es el documento número 11 del escrito de defensa del señor Cuchar. Exactamente, exactamente, ¿qué es él o sobre qué quiere hacerle la pregunta? Porque él ha reconocido la existencia de esa carta y él ha reconocido una respuesta. ¿Qué aspecto es lo que la defensa quiere destacar? Dado que, a preguntas de otras partes, ha expresado que el dispositivo policial, realizado por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad dependientes del Ministerio del Interior, en su actuación el día 1 de octubre como policía judicial, él entiende que fue absolutamente proporcionada y adecuada, en esta carta remitida por el Comisario de Derechos Humanos, en el que se hace eco de los pronunciamientos de varias organizaciones y de varios actores políticos en materia de derechos humanos, se expresa el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes pacíficos. Correcto, pero mire, eso tiene un indudable valor probatorio como prueba documental en el momento en el que usted quiera formular sus alegaciones. Pero no se enriquece nada en absoluto con el apoyo o el rechazo por parte del testigo a lo que decía esa carta. O sea, lo que decía esa carta está ahí y usted luego lo puede usar como argumento incriminatorio, exculpatorio, como usted quiera. Pero insisto que no tiene ningún sentido que intentemos reforzar el valor probatorio de esa carta con la opinión del testigo. No es una cuestión de valor probatorio, señoría, si me permite, y disculpe que le discuta la cuestión, para mí es una cuestión de contradicción. Es un documento que viene referida precisamente a las responsabilidades públicas del señor Zoido sobre las que está declarando y yo quiero que contradiccamos esta cuestión. Correcto, pero para que vea, la contradicción ya está servida. Él dice que es proporcional y el comisario de Derechos Humanos dice que no es proporcional. Ya es suficiente, ya no hace falta que usted convenza al señor Zoido de que efectivamente no fue proporcional. Es suficiente. Entonces, no se preocupe por la contradicción porque está ahí, en ese documento, y la sala ha percibido lo que ha dicho el señor Zoido. Y a partir de ahí habrá una valoración. Pero no tiene ningún sentido que usted intente convencer al señor Zoido de que efectivamente no tenía razón y que la razón la tenía el comisario. Entonces, por favor, haga otra pregunta y si no pasamos a otro letrado. No, no, por favor, me gustaría continuar interrogando, si es posible. Vamos a ver, señor Zoido, usted ha hablado de un uso proporcional en todo momento de la fuerza contra los manifestantes que se encontraban en los colegios electorales. ¿Cuál es la fuente de información que usted utiliza para llegar a esta conclusión? ¿Usted ha visto los vídeos que recogen las intervenciones policiales? Pues tengo la información que me trasladaron, pues yo no estaba allí in situ, y no sé si he visto todas las imágenes que hay o me faltan algunas. Y si las imágenes que se han visto o que puedo ver se ven en su totalidad o solo se ven en un fragmento. Por tanto, no sé a qué se refiere ni las circunstancias en las que cada uno ha tenido que verse envuelto en cada momento. ¿Usted vio en la tónica general de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado esos días, ese día cuando llegaban a los colegios electorales, había una previa mediación con los manifestantes que allí se encontraban? Bueno, me han informado desde el primer momento que lo primero que hacían era requerir de que dejaran pasar a la fuerza, que lo único que querían era retirar los objetos y que no continuara el colegio electoral abierto. Y le pedían que se retiraran y que le dejaran acceder. Y eso era la primera actuación. Y a partir de ahí, pues, se han visto forcejados, se retiraban, se volvían a poner, se retiraban. En fin, y hay imágenes de todo tipo, hasta un guardia civil bajando a un niño de la espalda que lo tenía alguien de los que estaban allí para que no se pudiera entrar. ¿Usted en las imágenes que ha podido ver, de las informaciones que ha obtenido, entiende que se respectó en todo momento el protocolo de no utilizar la fuerza contra los manifestantes en la zona superior, en la cara y en las extremidades superiores? Ya la situación concreta, insisto, de cómo se produce en cada momento. La situación de tensión, pues, a veces es complicada y compleja. Pero yo creo que es habitual que cuando se ve el empleo de las fuerzas, pues, las imágenes son todas parecidas. Ninguna es agradable y son todas parecidas. Y a mí, desde luego, no me resulta agradable, pero insisto, en ocasiones, para restablecer el orden legal y constitucional y dar cumplimiento a una solicitud judicial, pues, no hay más remedio que emplear de manera razonable la fuerza. Me gustaría excederle un vídeo al señor Zoido, que es de una actuación policial precisamente en el colegio electoral en el que debía votar el presidente de la Generalitat, el señor Carlos Puigdemont, en la localidad de San Julián de Arramis, el día 1 de octubre, para comprobar que lo que acaba de decir no se ajusta a la realidad. No hubo requerimiento previo, se utilizó la violencia por los manifestantes. Vamos a ver. El valor probatorio de esos vídeos es incuestionable. La sala va a tener ocasión de verlos, va a tener ocasión de valorarlos. Pero lo que dijimos el otro día, o creo que fue esta misma mañana, lo tenemos que repetir ahora. No intente convencer al testigo de que estaba confundido cuando él sostenía que la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado fue proporcional. Intente convencer a esta sala, y para ello no hace falta que usted tenga el apoyo del testigo. Sencillamente, con el apoyo de esas imágenes, usted puede argumentar sobre ello. En consecuencia, no tiene ningún sentido, y la sala, estoy expresando, como no podía ser de otra manera, el criterio de los siete magistrados de esta sala, la sala tiene la determinación de que, salvo circunstancias absolutamente excepcionales de autenticidad de un vídeo que se ponga en duda, fuera de ello no es posible, no es necesario, no es pertinente que usted convenza al testigo con esas imágenes de que está equivocado. Porque la equivocación del testigo o el juicio del testigo es el del testigo, no es el de la sala. Ya veremos en el momento de la exhibición de esas imágenes, y a la vista de los argumentos que usted sin duda va a esgrimir, y estoy convencido que con la brillanteza habitual, pues sencillamente, a partir de ahí, podamos nosotros llegar a una conclusión acerca de si lo que está diciendo el testigo es cierto, o si por el contrario lo que está diciendo y argumentando usted es lo correcto. No pierde ningún valor probatorio ese vídeo porque lleve impreso o no lleve impreso el criterio del señor Zoido. Téngalo por seguro, téngalo por seguro. Y cuando lo veamos, la sala podrá valorar si el juicio de proporcionalidad que está pronunciando el testigo es o no correcto. Así que, por favor, formule una pregunta y no quiera reforzar el valor probatorio que lo tiene incuestionable de sus vídeos. En cualquier caso, señoría, yo sé que quiero hacer constar mi protesta. Sin duda, sin duda. Si ya sabe que se está grabando todo lo que decimos. ...que el vídeo se enriquece muchísimo si en el debate con los testigos podemos utilizar los documentos que están en la causa. Es evidente que lo puede usar. ...en los tribunales españoles, y así lo venimos haciendo siempre. No tenga ninguna duda. Nos limitamos a que conste la protesta y formule, por favor, otra pregunta. Y la última cuestión. ¿Se utilizaron el día 1 de octubre balas de goma en algún momento? Balas de goma que, a tenor de lo que había acordado el Parlamento de Cataluña después de un debate extensísimo en una resolución en el año 2013, ¿se había pedido precisamente a los cuerpos policiales que no utilizaran ese instrumento y que precisamente el cuerpo de Mossos de Escuadra venía ya cumpliendo desde 2014? Ese es el hecho por el que me pregunta porque, además, se me informó de manera más exhaustiva de ese tema por la incidencia que tuvo. y tuvieron que utilizarlo. Es un arma que tiene la unidad, o por lo menos en aquel momento la tenía, las unidades de intervención de la Policía Nacional, y fue en el único lugar en el que se empleó y fue para poder salir de allí después de haber recibido el lanzamiento y que le diera de una valla cuando venían protegiéndose detrás de uno de los furgones de la Policía Nacional. Y fue precisamente en la retirada cuando se empleó ese arma para poder salir de allí. ¿Fue con la misma necesidad que se utilizaron gasos lacrimógenos en la localidad de Aiguaviva? ¿Le consta si se utilizaron gasos lacrimógenos contra un grupo de personas que estaban comiendo delante de la parroquia de Aiguaviva, en el lugar en el que se encontraba el punto de votación? Lo desconozco. ¿Me da más preguntas, señoría? Muchísimas gracias, señor Salía. Señor Pina, por favor. Sí, con la venida de la sala. Mire, al hilo de la penúltima pregunta que le han hecho, y ya sé que no está en su voluntad faltar a la verdad al tribunal, por todo me voy a remitir al documento 25 de mi escrito de defensa, que son las ocho horas de vídeos y audios, y allí podrá apreciar al tribunal que el testigo comete un error porque no es el único colegio, son dos colegios... Formule la pregunta, señor Pina, de pregunta. Empezamos con una interrogación. Se lo digo porque... Ponga la interrogación. Bien, es decir, le apunto que no es en un único colegio electoral, en dos colegios electorales aparecieron disparos con las pelotas de goma, pero ya intuyo que la información no era la correcta, la que usted tenía, que no está hecha con mala fe, digo. Mire, vamos a empezar. ¿Ustedes fletaron tres naves, tres barcos para alojar lo que denominaríamos hoteles-barco para alojar el contingente de fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado en Cataluña? Sí. ¿En qué fecha? Pues, mire, no lo sé, pero si tenían que desplazarse y lo mandé en una carta del día 22, pues cuando llegaran tenían que estar allí los barcos para poder alojarlo. Y me imagino que eso fue un criterio a mí, la verdad, que al principio cuando me lo contaron y había sido un criterio meramente operativo y técnico. ¿No sabe la fecha? No, pero antes del 22 seguro. Antes del 22 seguro. Oiga, ¿qué procedimiento se utilizó? Antes del 22 y seguro después del día 8 segurísimo. ¿Qué procedimiento se utilizó? ¿Ustedes utilizaron el procedimiento previsto en la disposición adicional décima de la ley de puertos del Estado y la marina mercante que expresamente recógelo? Se lo digo porque ya sé que no conocerá a lo mejor en este momento el contenido, pero que recoge especialmente que se tiene que hacer a través del Ministerio de Fomento con una comunicación al responsable de puertos de la comunidad autónoma con 48 horas de antelación antes de la llegada de los buques de Estado. ¿Utilizaron este mecanismo? ¿Lo sabe? No tengo constancia del mecanismo que se empleó, pero seguro, seguro porque si no, no podría ser. Se ha empleado un mecanismo legal y previsto incluso a lo mejor por razones de urgencia, porque insisto. Bien, cuando usted contestaba las preguntas de la excelentísima señora fiscal de que sobre el 6 o el 7 preveían o tenían previsto mandar a un contingente, ¿qué es lo que había ocurrido? ¿Qué situaciones anómalas, extraordinarias o diferentes habían ocurrido a primeros de septiembre en Cataluña para que usted, porque me imagino que la decisión la toma usted, decidiera prevenir de mandar a un contingente de 6.000 hombres a Cataluña? No, yo no, si lo he dicho, no, yo no he dicho que se previera a principios de septiembre mandar a 6.000 hombres y mujeres a Cataluña, no. Que una vez que los días 6 y 7 se aprueban unas leyes, las leyes son recurridas ante el Tribunal Constitucional, se suspende por providencia del día 7 por parte del Tribunal Constitucional y el día 8, desde la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, se dicta una primera instrucción en la que encomienda también el apoyo de Guardia Civil y Policía Nacional. Lo normal es que uno tenga que pedir a la Secretaría de Estado, y así lo hice, que fueran analizando las circunstancias que concurrían para ver qué necesidades podíamos tener para, en el supuesto de que fuera necesario, emplear un refuerzo con los que ser capaces de auxiliar a los mozos de escuadra, si era necesario, y además cumplir con los reconocimientos de la autoridad judicial. Porque teníamos que ir estudiando y viendo, y yo no lo hacía, lo hacía la Secretaría de Estado, y sí es verdad que yo les dije que fueran mirando, a ver y analizando las circunstancias, las necesidades y los requerimientos que podíamos tener para dar una respuesta a las circunstancias que se puedan producir. ¿Usted le consta que sobre el 10 o el 11 de septiembre se desplazaron a Cataluña una parte importante de este contingente que fueron alojados en el cuartel del Brug de Barcelona y en otros lugares del litoral de Barcelona? Yo no sé si con motivo de alguna operación especial se ha trasladado, pero el dispositivo yo creo que es con fecha posterior cuando se empieza a trasladar los efectivos. ¿En esa fecha que le estoy diciendo? No, insisto, podría haber habido, porque también es verdad que hay ejercicio, hay operaciones y hay apoyos que se prestan, como no puede ser de otra manera, en Cataluña y en cualquier otra comunidad autónoma. Pero un despliegue extraordinario como el que se había acordado, yo lo hubiera comunicado anteriormente al consejero correspondiente. Mire, usted ha explicado a reiteradas preguntas y no voy a insistir en eso, la percepción que usted tenía de que la actuación policial fue proporcionada y su fuente de conocimiento ha explicado que es los atestados o el atestado de la Guardia Civil y también a preguntas que ha hecho mi compañero Javier Melero. Una curiosidad, en el atestado de la Guardia Civil o en los atestados de la Guardia Civil que específicamente analizan la violencia, lo que denomina el atestado como violencia del 1 de octubre, no aparece ninguna actuación ni proporcionada ni no proporcionada de los cuerpos de seguridad de Estado. No aparece ninguna actuación en la que los cuerpos de seguridad de Estado estén golpeando, no entraremos en si proporcionada o no proporcionadamente, en legítimo derecho de defensa o de cumplimiento de un deber o no, no aparece ninguna. Las únicas imágenes de las que dispone el tribunal en ese sentido son las que va a haber votado. Señor Letrao, señor Pina, le está pidiendo usted además valoración sobre el contenido de un atestado. No, 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 le voy a hacer una pregunta. Haga la pregunta, sería conveniente y sabe que le escuchamos con suma atención y que en fin, y que su interrogatorio es muy eficaz. Pero por favor, es mucho más fácil que el interrogatorio empiece con una señal que interroga y a partir de ahí se formula la pregunta y se cierra el interrogatorio. Con independencia de lo que aparece en el atestado, usted ha podido observar por otros medios, más allá del atestado policial, por sí, imágenes en los que se ve a funcionarios policiales golpeando. Fuera del atestado. Yo ahora mismo lo de las manos levantadas y golpear, pues no lo sé. He visto circunstancias y situaciones en las que tenían que hacer uso de las defensas reglamentarias, pero desconozco ahora mismo ese tema por el que me pregunta y sobre todo desconozco en qué circunstancias se estaban produciendo. Estamos acostumbrados a ver muchas imágenes y no voy a citar ninguna dada la seriedad y el rigor con el que me tengo que comportar aquí. Le pregunto a mi compañero hace un momento por unas imágenes de unos funcionarios policiales que gritaban en una autocara por ellos. Otros funcionarios policiales, no sé si usted las habrá visto, que decían que nos dejen actuar. Le pregunto, porque usted ha dicho que ha podido ver esas imágenes. ¿Consideró usted en aquel momento que estos funcionarios estaban correctamente preparados para poder ir a trabajar objetivamente en la labor que estaba encomendada tras ver esas imágenes que no eran muy halagüeñas? Yo no he dicho que haya visto a funcionarios policiales que estaban en esa actitud. He dicho que he visto a personas. Y por regla general yo creo que las imágenes que yo he visto es de personas que lo estaban haciendo en la puerta de los establecimientos, bien de policía o guardia civil y en el exterior. Y yo no puedo hacer nada contra una expresión voluntaria que uno pueda hacer. Otra cosa es que desde el primer momento dije que ni la compartía, ni que creía que se debería de producir. Y lo dije entonces y lo digo ahora. ¿Hizo usted ese llamamiento público a todos los funcionarios policiales que no se dejan llevar por esos gritos enfobrecidos y que actuaran con profesionalidad en su labor? Señor, se lo voy a concretar de otra manera. Yo le puedo asegurar que lo que he conocido en miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil son grandes profesionales. No, no, yo no le pregunto esto. No lo dudo. Además hay imágenes... ...ergúmenos que gritaban a por ellos para... Vamos a ver, la pregunta es muy concreta. ¿Usted hizo algún llamamiento público, si le consta la existencia de esos movimientos para que todo eso cesara? ¿Se contesta con un monosílabo? En primer lugar, claro. Y sí lo hice con el director general de la Policía, el director de la Guardia General de la Guardia Civil, para decir que en establecimientos públicos no se podía hacer ni producir expresiones y actitudes de esa magnitud. Formulo otra pregunta, por favor, si lo desea. Sí, con la venida de la sala. ¿Le consta a usted si el día 1 de octubre funcionarios policiales intervinieron en centros que no eran públicos desoyendo así la orden, el auto dictado por la magistrada juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 27 de septiembre? Lo desconozco. ¿Sabe usted si en el departamento… Me voy al 20 de septiembre. El día 20 de septiembre hubo una intervención de la Guardia Civil en el Departamento de Economía y a escasos metros otra intervención en el Departamento de Hacienda. ¿Le consta a usted que en la intervención en la Gran Vía en el Departamento de Hacienda, cuando llegaron las fuerzas policiales por parte de los responsables de orden público de la Guardia Civil, se hizo un cordón de seguridad con cintas protegiendo los vehículos policiales y que aquellos vehículos policiales que estaban en la Gran Vía no sufrieron ningún daño? Lo desconozco. Pues una más pregunta, señoría. Gracias. Muchísimas gracias, señorita. Diga, por favor. Con la venia de su señoría. Buenas tardes, señor Zoido. La primera pregunta que le quiero hacer es la siguiente. ¿Recuerda usted cuál fue el último documento emitido antes de la celebración del referéndum del 1 de octubre? El último documento emitido por ti. Negro sobre blanco. Que hablaba de criterio de actuación y de lo que se tenía que hacer, no solo de lo que se tenía que hacer, sino de cómo se tenía que hacer. Que a mí me conste es la del 29 de septiembre, que es la instrucción del secretario de Estado de Seguridad sobre la que he tenido la oportunidad de hablar. ¿Considera usted que esta instrucción del secretario de Estado era contradictoria en algo con el auto del día 27? Yo creo que no tenía que hacer. ¿Lo complementaba, según usted, abundaba? Matizaba, matizaba. ¿Recuerda usted cuál era el primer criterio de actuación, este matiz de esta instrucción del secretario de Estado? Lo hemos estado, no sé cuál era el primer criterio, pero los criterios me imagino que serán sobre el que antes hemos estado hablando. ¿Recuerda si el primero era que toda intervención debe estar presidida por la premisa general de priorizar la seguridad de efectivos policiales y de ciudadanos sobre la eficacia? ¿Recuerda si este era el primer criterio que matizaba el auto del día 27? Sí, he dicho que sobre él que es algo que aparece en todas y cada una de las resoluciones que se dictan. ¿Considera usted que este matiz que introducía esta instrucción fue cumplido, seguido y respetado por los tres cuerpos que actuaron por igual? Pues yo creo que sí. ¿Su opinión? Sí, lo único que unos han procurado cumplir con la cuestión principal, que era impedir el referéndum y otros lo que han hecho, es tolerar que se produjeran las votaciones y no hacen ni siquiera la mínima intención de poder entrar para ocuparse de los efectos que daban lugar a que se pudiera votar y sobre todo a cerrar el colegio. Bien, en ese caso le tengo que decir que lo que usted interpreta como lo primero es lo que precisamente esta instrucción dice que es lo segundo. Porque dice que lo primero es preservar la seguridad de los ciudadanos y efectivos policiales por la eficacia. ¿Qué es lo primero, según esta instrucción del secretario de Estado? ¿La eficacia del cumplimiento de la orden? Perdón, déjeme que acabe la pregunta. ¿O preservar esta seguridad de agentes y de ciudadanos? Mire, ¿cualquier actuación de la policía? Sí, pero le pregunto, según lo que yo le he leído, ¿qué es lo primero, según esto? ¿La eficacia o la seguridad de agentes y ciudadanos? Mire, cuando la policía, en función de policía judicial, o bien para impedir y perseguir la comisión de un delito y, por tanto, al delincuente y asegurarlo bien... Pero, perdón, no es un delito, es un acto legal, ¿no? A ver, señora Yenes, señora Yenes, lo único que cuando actúan o bien como policía judicial... Por favor, señor. Ha formulado una pregunta, deje que por lo menos empiece la respuesta. Es que no la ha dejado ni... Por favor, concluya. Tiene que cumplir el fin que tiene. La finalidad que tiene es que se impida la celebración de un referéndum que es ilegal y, por tanto, lo tiene que hacer. Y lo tiene que hacer primando la seguridad de las personas y lo tiene que hacer, pues, manteniendo... Y velando por la integridad también de la propia fuerza actuante y no solo de una de las partes. Por tanto, por eso yo he dicho que se ha dado cumplimiento a esa orden y esa orden iba en la misma línea que también se había mantenido por parte de la autoridad judicial en su auto. Pero hay algo que es importante. ¿Es que acaso la normal convivencia, la pacífica convivencia era lo que estaba organizado delante de determinados colegios? ¿Es que eso es lo normal? ¿Es que eso es lo que hay que aceptar? ¿Que se le impida de una manera deliberada que puedan entrar a cumplir una obligación y que, si lo hacen, puedan incluso llegar a sufrir agresiones, como se ha visto? Yo no sé si aparecerán aquí en alguna imagen. Yo he visto algunas de ellas también que se producen. Por eso creo que han sido proporcionadas y que se ha cumplido con la instrucción que dio el secretario de esto. Le hago la pregunta. Según usted, con el párrafo que le he leído, según la instrucción del secretario de Estado, ¿qué prima? ¿La eficacia en el cumplimiento de la orden o la seguridad de los ciudadanos y de los efectivos? Es solo esta pregunta. Mire, vamos a ver. Él ha dado una respuesta que es una respuesta en la que él interpreta los términos de ese párrafo conforme a su criterio. Es probable que su interpretación, bueno, es probable, es seguro que su interpretación no coincide con la suya, pero esto no da lugar a más preguntas encadenadas hasta que encontremos el punto de coincidencia. Es probable que ese punto de coincidencia nunca exista. En consecuencia, ya la sala ha valorado su respuesta, ha valorado lo que usted pedía en la pregunta y, a partir de ahí, vamos a otra pregunta. Con la venia de su señoría. Una vez finalizó esta instrucción, que ya le he dicho que era el último documento antes del referéndum 1 de octubre, la última instrucción, ¿recuerda usted si en algún momento, por parte de alguien, fiscalía, juzgado, secretaría de Estado, coordinador de seguridad, se le pidió a los Mossos de Escuadra que realizaran algún informe o algún estudio que estos no hicieran? ¿Le reportaron a usted de este hecho? Lo desconozco. Ahora, con posterioridad, ¿ha visto usted, conoce usted que, por ejemplo, se le requiriera a los Mossos de que realizaran un plan y que no lo hicieran, que no lo aportaban? ¿Lo conoce ahora con vos? ¿En aquel momento no? ¿Ahora? Yo creo que el plan era el que habían presentado en su día. Por tanto, la verdad. Ahora, lo presentaba ahora. No, 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 perdón, el plan lo presentaron en su día cuando fueron requeridos. Yo le pregunto, ¿conoce usted si fueron requeridos para algo que no cumplieran? Que le he dicho que lo desconozco. Pero, mire, le insisto, porque yo lo he dicho igual que cuando he dado una instrucción o he hecho una recomendación, yo lo digo, cuando yo digo que no he diseñado ni he ejecutado un plan de estas características, pues lo he hecho. Sin embargo, cuando he tenido que prevenir alguna actuación, pues sí, lo he hecho también. Que me hubiera gustado que también se hubieran podido prevenir, igual que yo he dicho que no se cometieran esos hechos en comisarías en esto, porque también no se hubiera actuado de manera violenta contra los policías y guardias civiles cuando han estado residiendo en algunos hoteles. También me gustaría que se hubiese hecho esas hechos. Pero haga una pregunta, haga otra pregunta, por favor. Si no hace falta que le entienda, haga otra pregunta, por favor. Sí, otra pregunta. ¿Recuerda usted si los Mossos de Escuadra fueron requeridos o fueron convocados a alguna reunión a la que no asistieran? Lo desconozco. No sé si algunas no fueron. Lo desconozco. ¿Conoce usted, a partir del día 29 que se dictó este último documento que yo le he leído, si el coordinador de seguridad convocó reuniones de coordinación? ¿Y cuántas fueron? ¿Y si se levantó acta de las mismas? Pues, ¿cuántas hubo? Si las hubo, si levantaron acta, pues yo lo desconozco, porque eso forma parte ya de los operativos y yo ahora mismo no tengo constancia de ese tema. Según el conocimiento... Me imagino que a lo largo del proceso se podrá saber, oye, digo yo. Según la información que usted tiene y por lo que ha visto, ¿de quién hubiera sido en su caso la función de convocar estas reuniones y de levantar acta de las mismas? Bien, pues yo creo que las reuniones periódicas que se deberían de mantener y que creo que de hecho se mantenían reuniones periódicas. Pero ¿de quién hubiera sido, según usted, la función de convocar o levantar acta de estas reuniones? ¿Usted identifica algo? Señora Letrada, vamos a ver, usted está actuando en defensa de doña Merichel. ¿De qué delito está acusada la señora Merichel? Pues me hubiera gustado aclarar en las cuestiones previas, señoría. Usted sabe que la señora Merichel no está acusada... Porque a pesar de que usted dijo que la cuestión previa fue planteada por el señor Cusar... No, 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 es que está usted haciendo, en fin, un interrogatorio encaminado... Perfecto. Quiero dejarle constancia de la generosidad de la sala, que está observando cómo usted hace un esfuerzo profesional muy loable, pero que está usted intentando defender a su clienta de un delito por el que no ha sido acusada. Eso espero. ¿Tiene alguna pregunta más? No, ¿tiene alguna pregunta más o no tiene alguna pregunta más? Sí, señoría, una más. Pero ¿seguimos en la línea de interrogar sobre un delito del que su clienta no ha sido acusada? Señoría... ¿Quiere formular una pregunta? Señoría, tengo que entender que no se me acusa por organización criminal. No, 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 perdone. Es que incluso, aunque se le acusara, y si se le acusa formalmente por la acusación popular de organización criminal, usted está haciendo unas preguntas relacionadas con el operativo de seguridad. Y la sala las ha estado escuchando sin ningún problema. Lo dejaré aquí. Ninguna pregunta más. Vale, estupendo. Gracias. Señor letrado. Con la veña, señor presidente. Preguntas rápidas y concretas. Mire, creo que usted ha dicho que era consciente de que el día 27 de septiembre se judicializó esas instrucciones que usted ya conocía. Ha hablado de las instrucciones de fiscalía y se judicializó. ¿Tiene incluso conocimiento de que la fiscalía tuvo que solicitar expresamente que la juez recogiera parte de una de las instrucciones anuladas? No, no sé si lo tiene. No, no, no. ¿Y la rehabilitara en parte porque se había judicializado? No, no. Muy bien. Mire, algo de números también. Le han hablado de 90.000 efectivos, que es la opinión del secretario. También hay una pericial documentada en la causa que habla de unos 90.000 efectivos para dar efectividad. Con el censo universal, teniendo en cuenta estos números que baraja el secretario de Estado, una pericial, y el hecho de que hubiera un censo universal, ¿cómo se podía afrontar ese objetivo que dice usted que se tenía que afrontar de impedir el reino? El censo universal fue de última hora, gracias a la labor que hizo la Guardia Civil, que pudo impedir que se pudiera ni contabilizar los votos ni hacer nada, interviniendo en las páginas web. Por tanto, yo no voy a entrar a valorar cuánto se necesitan con ese sufragio universal, porque creo que no es el sistema que tenemos aquí ahora mismo para poder votar sin un censo y ese sufragio universal que de última hora apareció allí en Cataluña. ¿Pero tuvo usted algún dato de que la gente iba a votar a cualquier colegio electoral? ¿Esto se lo informó alguien? Sí, claro. ¿Por lo tanto, ese hecho no influyó en la decisión sobre mantener el operativo? Pues quienes tenían que disponer cómo hacerlo, pues fueron los que tuvieron que decidirlo. Y me imagino que cuando decidieron tomar las decisiones que tomaron, es evaluando todo, incluso, esa posibilidad del censo universal. ¿Y esas personas, concretamente, quiénes eran? Pues ya le he dicho que los operativos están formados por el señor Pérez de los Cobos, que era el coordinador, y los jefes respectivos de todo, también de los mozos. De todas formas, ¿sabe usted si el señor Pérez de los Cobos fue quien dio esa orden o esa novedad? No lo sé, no lo sé. Le he dicho antes que lo desconozco. Solo repito, lo desconozco. Mire, el compañero al principio de todo le ha hablado como de porcentaje, se acuerda, de mesas y de intervención. Pero, además, se intervino precisamente en los colegios electorales donde iban a votar el señor Mas, el señor Junqueras, el señor Aforcadell, el señor Puigdemont. O sea que la probabilidad ya es un poco… ¿Había algún criterio de selección de qué colegios electorales se iba más allá del operativo simbólico o ejemplificador? Señor, desconozco los criterios que se siguieron, pero usted ha pronunciado unos cuantos nombres y se intervino en 131 colegios y 100 cerraron de manera voluntaria. Luego, entonces, sobre 200 y pico de colegios ha dicho usted varios nombres. Desconozco cuál fue el criterio. Desconozco. ¿Y sabe cuál fue el primer colegio o los primeros colegios, si dio la casualidad, que era el del presidente de la Generalitat, que se fue a cerrar? No le conozco. ¿Usted tenía datos sobre cuál era la utilización de esos centros donde se iba a votar? La utilización normal en un domingo normal. Por ejemplo, si los colegios públicos de la ciudad de Barcelona están todos los domingos abiertos a la ciudadanía para que vayan a jugar los niños en las canchas. ¿Eso lo sabían? No. ¿Se acuerda usted que hizo una intervención a media mañana por la televisión, donde habló del censo universal? Creo que era al rojo vivo el programa. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda si mandaba usted un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía? Es lo que había que hacer, en lugar de incitar a que se votara. ¿Se acuerda si además elogió a la ciudadanía catalana como portadora de unos valores especialmente, no sé, si cívicos o cómo los diría usted? No, es que hay mucha gente buena. Sí, sí. Claro. Hemos la otra pregunta, por favor. ¿Hubo alguna instrucción concreta, materializada en un documento de forma verbal, sobre las condiciones de uso de la fuerza, según los criterios que, como usted ha dicho, tienen que presidir la actuación policial? Es decir, ¿cómo se trató el nivel de reacción y uso de la fuerza? Pero es que eso es una cuestión que las fuerzas de seguridad lo tienen asumido y, por tanto, no hay que estar permanentemente… Es que son profesionales y, por tanto, son y saben qué es lo que tienen que hacer en cada momento. ¿Quedaba criterio, entonces, de cada operativo? Yo, insisto, insisto que yo no sé el operativo, qué es lo que hacía, pero que estamos hablando de personas que tienen una aprobada capacidad y una profesionalidad y, por tanto, seguro que sabían qué es lo que tienen que hacer y por eso tienen su cualificación. Y están preparados. O sea, no había esa instrucción. Bueno, sí, la instrucción estaba por escrito. La tenía todo el mundo. Entonces, ellos lo saben y lo conocen. Bueno, yo me refiero al código ético de la policía, que es una norma interna suya, que habla de que la graduación de la mayor o menor fuerza tiene que ver con la agresividad del… ¿Había algún… Que ellos tienen… ¿Se había concretado algún…? Ellos saben cuáles son sus obligaciones. Ellos están preparados para actuar en las más difíciles circunstancias, incluso cuando son atacados y perseguidos. ¿Cree que le puedo pedir que detalle alguno de estos actos? Hubo cinco detenidos solos ese día, pero ¿algún acto de agresión que usted conozca en qué centro se produjo, hacia la policía? ¿Se lo puedo pedir? Yo no… Bueno, pues no pasa nada. Son tantos colegios. Vale. Me ha parecido, de todas formas, que sí que decía que había una cosa más generalizada y no tan anecdótica, que era una cierta organización. Creo que ha dicho la palabra, de la ciudadanía, que creo que ha hecho un gesto como… No, no de la ciudadanía, de las personas que se ponían para impedir el acceso de las fuerzas de seguridad. Vale. Creo que ha hecho incluso un gesto. ¿Cómo se ponían? Pues estaban con los brazos enlazados y estaban de manera… Se sentaban en el suelo de manera que no los pudieran levantar, que no los pudieran quitar. Y cuando a alguien lo levantaban, pues volvían otra vez. En fin, eso… ¿Eso era lo que era más generalizado? Eso ya no era anecdótico, era más general, ¿no? No, eso era en los colegios donde hubo los problemas, donde hubo problemas. Donde permitieron el acceso, no hubo ningún problema. Mire, estoy acabando ya. Me han preguntado mucho sobre la eficacia y la proporcionalidad. Yo le voy a preguntar si le comentó el señor Pérez de los Cobos, como comentó ante este tribunal en la instrucción, que se tenía que primar la efectividad por encima de la convivencia ciudadana. ¿Esto se lo comentó a usted? No. Muy bien. ¿A través de quién se coordinaba usted con la séptima comandancia de la Guardia Civil, la que estaba haciendo las investigaciones del 20 de septiembre? ¿A través con qué enlace de información? Con ninguno. Las investigaciones del 20 de septiembre, yo con ninguno. No sabía nada. No, no, no podía saberlo, ni debía saberlo. Porque son diligencias judiciales y, por tanto, de sus resultados, tienen que darle cuenta a la autoridad judicial. ¿Se acuerda usted si, después de la huelga del 8 de noviembre, hizo una manifestación pública en la televisión en las mañanas, alabando la actuación de los Mossos y del señor Ferran López en concreto y hablando de cómo habían gestionado esa jornada? Pues, si lo hice es porque tendría que hacerla y cuando las cosas hay que reconocerle y valorarla, yo lo hago. Entonces, no lo recuerdo ahora mismo exactamente, pero si lo hice es porque creía que lo tenía que hacer. Muy bien. Y la última, le voy a preguntar. Bueno, le han preguntado mucho por la cadena de mando, que ya sabe que es un principio esencial para el auxilio incluso a los tribunales, saber quién ha hecho cada cosa. ¿Realmente no sabe quién decidió dejar de intervenir en los colegios electorales esa jornada, a mediodía? Pues, le he dicho antes que los que lo pusieron en marcha siguieron tomando las decisiones durante todo el día. Durante todo el día. ¿Y por qué dejaron de cumplir con el auto de la juez a mediodía? Pues, ellos sabrán por qué lo tuvieron que hacer. ¿No sabe quién lo decidió? Bueno, insisto, los mismos que pusieron en marcha y decidieron cuándo y cómo se actuaba. Yo le pregunto si sabe sus nombres y apellidos. Los mismos que le he dicho que tomaron la decisión. Y le acabo de decir, señor Pérez de los Cobos y los jefes de cada una de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Gracias. Ninguna pregunta más. Muchísimas gracias, señor Letrao. Puede marcharse, si es tan amable, recoge la tarjeta de identificación, el carnet. Vamos a hacer un receso de 15 minutos. Gracias. Gracias. Gracias.